¡Suscríbete al canal! ¡Buenas noches! ¡Suscríbete al canal! 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 cosa tan desagradable, haríamos un proceso químico quizás, o un proceso poético de la mierda, saldrían poemas no salen poemas, entonces, cagás como un perro coge como un perro, y a ver si puede ser tan tierno como un perro seguro que no, esos animales maravillosos e increíbles que te dan compañía te dan cariño, te dan afecto, te dan ternura son graciosos y encima no hablan, mirá que maravilla de gente esa, y por ahí te agarran la pierna y te la garchan también, y que problema hay el día que nosotros podamos ser tan puros como esos animales de cuatro patas, el mundo va a ser realmente un verdadero paraíso, y no el infierno de mierda que es ahora por la represión, la angustia la estupidez, no, coge que la vida se te va rápido, un día que te querés acordarte a los cuarenta años te da un infarto, por el estrés te quedás seco y si no, peor, vas envejeciendo, te te cae el pelo el culo, las tetas, los dientes, te vas arrugando como una pasa, te convertís en una masa osteoporósica tira pedo, porque se te escapan los pelos de todas partes es una mierda, la vida, nada nada, no te acordás de nada, antes que te acordás de los números de teléfono, no te acordás ni de tu nombre, no del número de teléfono, nada no me acuerdo, no me acuerdo no te acordás de nada, te vas perdiendo la memoria te vas poniendo osteoporósico, hincha pelota jodido, si sos rico, te quieren heredar si sos pobre, no te alcanza la jubilación querés ir a quejarte por la jubilación te cagan a palo todos los miércoles en el Congreso y te dicen que sos un subversivo comunista, hijo de puta porque no te podés arreglar con cien mangos te empujan, te tiran pedo, se te muere toda la gente de tu generación, no tenés con quien comentar nada a ver si te acordás, nadie se acuerda, murieron todos estás como un pelotudo, te vas quedando solo sordo, ciego, pelotudo imbécil, no podés dormir diez horas seguidas como cuando eras joven, porque el meo no te deja tenés que estar toda la noche meando y dale que dale y dale que dale, y como cuando uno se vuelve viejo se vuelve miserable, no querés prender la lupa no gastar corriente, lo hacen todo a sombra, todo en sombra tropiezan con la estufa, caen de ojete se caen de culo, se les rompe la cabeza del fémur hay que internarlos de urgencia y encima no vas a coger con lo perra que es la vida, no dejémonos de joder, dejémonos de joder y después de esta disquisición tan espiritual vamos a meternos directamente de lleno en la intelectualidad de este espectáculo que es la Divina Comedia le voy a leer el canto primero desde la cama para la gente que no tenga idea de lo que es la Divina Comedia que debe ser una minoría porque yo sé que mi público es muy culto y todos ustedes deben haber leído muchas veces la Divina Comedia pero por las dudas que tres o cuatro animales de adentrado que uno nunca sabe voy a ponerlo si ustedes ven que yo me quedo todo mío no lo tomen a mal extraviado el poeta vaga durante una noche entera en una selva intrincada y oscura y solo a despuntar el día empieza a salir de ella remontando una pendiente en su camino se atraviesan entonces una pantera, un león y una loba que simbolizan la lujuria, la soberbia y la avaricia que pretenden lanzarle de nuevo hacia la selva donde acaba de salir me agarro sueño de golpe se le aparece entonces Virgilio que le anima a continuar y se le ofrece para acompañarlo haciéndole pasar a través del infierno y del purgatorio hacia el paraíso donde ha de encontrar a su amada Beatriz y dice Dante al comenzar en la mitad del camino de mi vida perdido me encontré en una selva oscura por haberme apartado del camino rector me la bancó esta mañana en la mitad del camino de la mia vida perdido me encontré en questa selva oscura mas dove me ha traído la mia suerte peregrina al cielo al purgatorio al inferno o a la basura mas dove estoy mi apellido es Alighieri mi nombre Dante cosa hay questa oscuridad questa penumbra questo caos imperante conteste quien quiera que existe en questa selva asesina e questo Francia e questo España e questo Egipto Persia o e questo... Argentina 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 Zonas de Dante Zonas de Dante Ha llegado a la Argentina Y de ahora en adelante Vas a vivir una experiencia divina La comedia que te ha hecho inmortal Quedará a la altura de un coroto Cuando pises nuestro suelo nacional Y comience para vos el alboroto Y la nuestra si es comedia Nunca mal y daña medias No es de ninguna edad media No es un drama ni tragedia Es mi viello escaparate Es un violento cambalache Despelote y disparate En un mundo cachivache Zonas de Dante Zonas de Dante Ha llegado a la Argentina Y de ahora en adelante Tu comedia y mi comedia Serán divinas Argentina Siglo XX Ya llegando al XXI Vierna hermosa, linda gente No jodemos a ninguno Argentinos, los más machos Los más sabios, los mejores Los que nunca ni borrachos Admitiremos errores Los llorones, los amigos Los ladrones, los divinos Los chantunes, seductores Los tramposos, enamores Los más ricos, malagundos Y de ahora somos primer mundo Zonas de Dante Zonas de Dante Ha llegado a la Argentina Y de ahora en adelante Tu comedia y mi comedia Serán divinas Zonas de Dante Zonas de Dante Zonas de Dante Bienvenido, bienvenido Bienvenido al país Zonas de Dante Zonas de Dante Zonas de Dante Quisiera encontrar a la mi amada Beatrice Son un figuro que el destino Me ha traído aquí para encontrar Pará con la telenovela Que viniste a poca mina Si viniste a poca mina Llegaste al lugar indicado Porque aquí tenemos Muchos argentinos La mina Más linda del mundo Tenemos Incluidos los travestis ¿Estos son los travestis? No, tenemos una travesti Que parece mina De verdad, te lo juro Por favor Yo no preciso ni mina Ni travestis Porque ellos son un poeta Un poeta es puro espíritu Si sos puro espíritu Llegaste al lugar poco indicado Porque tenemos el espíritu en el culo En este momento los argentinos Estamos tan deprimidos, mirá Además lo nuestro no es el espíritu Lo nuestro siempre fue la carne ¿Qué tenemos ya los argentinos? La mejor carne del mundo Tenemos Esa Me ne frega Peso de merda Oh Acueste, se toca el castro Es una costumbre muy argentina Esa, acostumbrate Estará la mi amada Beatrice Beatrice ¿Cómo rompe la pelota con esa etana Que le parece pulera y virgen? Dejala en la edad media ¿Sabes la mina que tenemos acá? Las minas argentinas son fuertes Tienen que serlo Porque vivimos en una sociedad muy machista Los hombres Nunca permite que ninguna mujer Se destaque en una actividad A menos que la mujer Le demuestre a los hombres Que tienen los mismos cojones que ellos Por ejemplo, la actividad política En la actividad política En apenas 13 años De democracia continuada Ya las mujeres demostraron Que pueden ser tan hijas de puta Mentirosas, ladronas, coimeras Como cualquier político hombre Parecía una marca difícil de igualar Y alguna la han superado Porque acá Cuando se trata de cagar al prójimo Y te caga un perro Te caga un gato Hasta una planta te caga Tené cuidado porque son carnívoras En este país Claro que tenemos mujeres De la política extraordinaria Si las seguimos teniendo Pero también tenemos estas otras Deliciosas criaturas Perfumadas Por el aroma del escándalo De la frivolidad De la polémica al pedo Puestas en la política Por el apellido Por la cuna Por la cuña O vaya a saber por qué casualidad Y aquí están Y se las voy a presentar A nuestros huéspedes de lujo En una especie de define de modas Maravilloso Porque son todas increíblemente sofisticadas Que la pasarela de cristal Del río de la plata Se ilumine Para que yo le pueda mostrar a Dante Algunas de las joyas políticas Que vienen rompiendo la historia En los últimos 15 años Tenemos de todo Modelo María Julia Que aquí llega Con sus pieles de criadero Espectacular Epigramática Yática Hiperbólica Antipática Y siempre exhibicionista Mona Mona Se teme Mona Más que monas o gorillas Andate a la heroísla Que no te morse el chancho Gracias querida Gracias amorosa Gracias chuchita Tenemos una dama de la sociedad La sociedad y la aristocracia Bajan a la política O viceversa Para contestarnos Llega nuestra embajadora Y tirgante La insignia malita de Fortabat Aquí está Espectacular Con sus tetas nuevas Y una vieja de 70 Se agrega tetas Y de tan inútil Como que un hombre se agregue huevo Por estas hace lo que se le canta el culo Digo la teta Vestida por Elsa Serrano Agárramela con la mano Acá tiene la cara de cemento De la política argentina Gracias vieja Andate a la loma negra Que no se te ponga blanca Gracias amorosa Siempre elegante Que mona Que mona Tenemos otra Tan mona como ella Pero aguerrida y fuerte Recién casada Recién sobreseída La reina de la marroquinería fina Se llama Amira Y aquí está Nunca un escándalo Nunca un problema Las valijitas Parece Lili Gracias querida Gracias amorosa Y para terminar Una marca de Cuna Estela Como que se llama María Estela Martínez de Perón Isabel La fabulosa Isabelita Chabela Aquí está Vestida en me cago En la elegancia A lo mejor Bustito fue en Girola España Diciendo 20 mil Boludeces por minuto No la atosiguéis No la atosiguéis Que sus neuronas Siempre estuvieron de vacaciones Gracias Isabel Gracias Isabel Gracias Isabel A la hora entiendo Tuto Estoy en el infarto Que no es para tanto Boludeces en Buenos Aires Hace favor de no pisar el agua No pises el agua Aquí coseco Esta procedosa Y putrida laguna Hemos llegado al riachuelo Aquí descansan Las almas muertas Almas muertas Mira que manera elegante Cisorete que tiene Cómo se ve que es un poeta Te lo vas a cruzar en este barco Y le llegas a meter un dedo En esta porquería No te garantizo el dedo Te voy a contar la leyenda De esta laguna negra Riachuelo Era yo un chiquilín Y su aroma apestaba Es una institución Un lamento Un bochorno Una asignatura pendiente Un escándalo Un destino El riachuelo Querido grande Es un olor Un olor con cadencia De tango argentino Riachuelo carajo Mamma mía Que olor es podrido Y en verano Es peor la puza Menos mal que viene Un día más fresco Que lo tiró de la pata Riachuelo Desde chico te conozco Y sobre todo te vuelo Riachuelo Sos como una herida absurda Separando a la provincia De una capital encurda Riachuelo Que escondes en tus entrañas Las mentiras y patrañas De los que nunca cumplieron Eras en tiempos lejanos El más típico exponente Del bochorno ciudadano Era como la vergüenza Del delirio que tenía Esta clase media mía De sentirse una europea Riachuelo Han pasado muchos años Mucho olor a desengaño Ha curtido mis narices Y ahora Me parecen estos tiempos Más oscuros y más densos Que aquellos años felices Riachuelo Perdóname que te diga No como un cansado elogio Sino más como un consuelo Que con todos los negociados Corrupciones y avivados Que hemos aguantado hermanos Estas putzas que tenés Parece parfum francés Al lado de tanto afano Riachuelo El día que a vos te limpien Las ranas han De criar pelos Chán, chán Gracias ¿Qué es eso? Llegamos ¿Vos estás seguro de que querés seguir? Extraña la fascinación Que ejerce sobre mí La posibilidad de meterme En cuesta infarca Así somos los argentinos Fascinamos a los turistas Debería decirlo porteños Porque en realidad Todos los turistas llegan a la Argentina Por Buenos Aires Y creen que Buenos Aires Es la Argentina Tan errado no están Porque la verdad Está todo metido acá Somos el único país federal Unitario Todo al mismo tiempo Tenemos todo centralizado En la capital Sufre la capital Porque el hacinamiento Lo hace mal Sufre el interior Porque la postergación Lo tiene enfermo Sufrimos todo Pero ponemos cara de ser los mejores Llegaste al país de la contradicción Llegaste a la punta austral De la civilización occidental Cristiana y capitalista ¿Entendiste? Ni un carajo Nosotros tampoco Así es por eso Somos todos extranjeros acá No importa, caro ¿Cuál es el tu nombre? Mi nombre es Virgilio Virgilio Argento Argentino de profesión Chanta de vocación Poeta por frustración Y amigo por la duda Va bene No encontraré a la mía amada Beatrice Más tengo a Virgilio Algo es algo Andiamos caro Siempre es bueno Descubrir el nuevo mundo Nuevo mundo no Si viniste con la cosa Que pasa con otras cosas exóticas Cagaste porque de exóticos No tenemos nada Parecemos gente normal No es como entrar A una tribu de África Ahí te das cuenta Que esa gente Totalmente anormal Negros de mierda En bola Habla un idioma Que no se entiende Matan a los animales Se lo comen crudo Nosotros no Acá no hay sacrificios de animales Por empezar Más como de expuesto Juro que es de criadero Es de criadero Que te cuenta Que los criaderos A los animales Se los mata Es verdad Pero con tanta humanidad Que se le pone un terapeuta Que les explica Usted va a morir Pero va a morir Para ir a decorar los hombros De una señora De la high class Ya el animal muere Con una sensación De utilidad estética Tan grande Que no es lo mismo Que podría atravesarlo Por la lanza De un negro de mierda Que te quiere para comerse Acá tampoco vas a encontrar Salvajes que hablen Un idioma Como no entienda Porque todo se entiende Ah humanas Es la tuya Bardo Puro bardo Mal flash Suena igual al latín Pero derretido No Este muchacho Debe trabajar en montaña rusa A otra vuelta Por eso no se entiende Una mierda de lo que dice Y acá lo que le vas a contar Sabes que es sacrificio sumar Sabes como tratamos A la gente nosotros acá Hago el amor Sin mirar a quien Y bailo en una pata Todo por diez pesos ¿Cuesto? Microemprendimiento Dijo presidente Menem De la cuenta Le han cagado la gamba Está ciega Lo único sano que tiene Lo venden de mango Ahora Porque sea discapacitada No va a poder ser puta Perdenar Acá se permite Prostituirse a todo el pueblo Así los funcionarios No se quedan tan solos Acá todo suena Civilizado y normal Se hace una discoteca No se cuento Hombre lo que dice Dale Alegría Juventud y diversión Así revienta la noche Y la revienta la porteña Pobre gente No se quedan los sordos No se quedan los sordos No se quedan los sordos Escoge un poco molesto Tanto ruido No se divierten Se divierten No se escuchan No vienen a escuchar Ven a fijar Como que le puta Tras la barra Después se drogan Y chupados borrachos Salen a la calle Y se matan entre ellos Se ve con una cara de espanto ¿Qué hacía usted? ¿Tenemos violencia Para divertirse a la noche? Tirábamos piedrita al río Que pajero este Cristiano Benítez Le voy a explicar Lo que hacemos nosotros Acá la noche A ver lo que es lo que licen Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Silencio! 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 ¡Tiene derecho a pedir un abogado ya! ¡Cómo era el otro! Y a negarse a declarar. Mira la película por la televisión que te lo dicen. ¡Un momento! ¿Qué pasó? ¿Y este maricón quién es? No es ningún maricón. Es amigo mío y es poeta. ¡Poeta y puto es lo mismo! ¡Qué nivel tiene esta agente! ¡Qué nivel tiene esta agente! ¡A agente no se ría no cosí! ¡Mirad a robar todo lo laurele! ¡Lo mío laurele agente! Es que no crees, pasa el tú con los pibeos. Mirá un hombre con bollera, maricón. Usted es un animal representante de un pasado que mi país no quiere volver. Usted no puede presentar a paso dos ciudadanos decentes, uno de los cuales además es extranjero. Y puede llevarse la imagen de que este es un país represor sin espacio para la protesta. En flagrante contradicción con esta carta magna. No, no, Virgilio, tú por lo contrario. Hueso de un quilombo. Uy, hace falta una maladura. ¡Eso! Miralo al maricón. Y mejores sueldos para los policías. Tenés razón, mejor sueldos para la policía para poder abatir a esos negros delincuentes marginales, asquerosos, a desocuparos, villeros, que están cagando en la tranquilidad pública, o que los jubilados, haciendo manifestaciones, que se van a la mierda, que venga patia a poner orden acá, mierda. Lo felicito. Usted cambia de opiniones como de calzones. En la Argentina, las ideologías duran lo que un pedo en un canasto. Nadie es fiel a nada. ¿Vos te crees que yo voy a ser la excepción? Toma de acá. Usted tendría que ser político. Los políticos me enseñaron. Se están hijos de putesados, tienen que ser políticos. ¿Saben cómo todo el mundo le va a votar? ¡Solitos! Por ahora sí, pero podemos conversar, bombón. Y dale, botón, conversemos. Descargando a todo lo de valor o los quemamos. Ni con la puta, está tranquilo en este país. ¡Cállate la boca! ¡Cielcio! Quiero ustedes dos. No van a tener que acompañar. Así no vengamos de la mesa que nos metieron adentro. ¡No metieron! Van a recibir trato VIP. ¡Esa, Gladys! Vení. Nos van a acompañar a unos travestis amigos, ¿sabes? Que se mueren por estar con gente como vos. ¡Vale, adentro! ¡Y dos! ¡Y dos! ¿Quién se llama? ¡No, va, chapulín! ¡No andes con pollera! ¡Maricón! ¡Io, maricón! ¡Io, maricón! ¡Ma bene, weiss! ¡Tronza! ¡Esa cudía el fettuccini! ¡Oh! ¡La cosa sucia sin cueste paese! ¡Tuto el mundo tiene prejuicio hasta las putas! ¡Prejuicio a nosotros! ¡Pero qué le decís! ¡Tano podrido más podrido que ese calle con la mierda de la otra cuadra! ¡Casuda es mejor que ese judío asqueroso del negocio de frente! ¡Casuda es una niña a la ODS coreano inmundo que se está peleando con ese turco miserable! ¡A ver quién de los dos puede explotar mejor a esos peruanos sin documentar o que se lo tienen merecido por indio! ¡Pata sucia! ¡Igual que nuestros cabecitas negras, raza inferior! ¡Y todo por culpa de quién! ¡Por culpa de los yanquis de mierda! ¡De los ingleses piratas! ¡Que con tal de vencer a los árabes basur y a los cubanos repugnantes son capaces de aliarse con los rusos, oretes y los japoneses asesinos! ¡Prejuicios nosotros! ¡Mirá lo que hay que oír! Disculpame, Virguillo, disculpame. La próxima vez me meto la lengua en el culo. Muy buena idea esa, ¿eh? ¡Qué bien que explica el fútbol! ¡Lo tengo clarísimo! ¡Sigamos entonces caminando por Buenos Aires, capital cultural de Latinoamérica! Este aparente caos en los estilos arquitectónicos tiene, sin embargo, una profunda armonía. El viajero después ha venido pisando las vereditas de Buenos Aires, que tienen ese que se yo viste. Siente como que le pronta. ¡Mi estropeo! Te caíste en un bache, pelotudo, hay que mirar. Mirá el buraco que hay en esa cuadra. ¿Dónde estás? ¡Solo sué! Fue a parar a las cloacas. Este hombre va a descubrir sobre esto es el Virrey Berti, porque desde 1790 que no la limpia. ¡Policía! 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 ¡Pero qué le pasó, hombre! Y al otro también. ¡Mire cómo nos dejaron a esa desgraciada! ¿Ya ve? ¿Le pegaron? ¡No! ¿Vio la de vos gruesa? Sí. Tenía otra cosa gruesa. No le puedo creer, eso le pasó, por favor. Usted tiene cara de hombre casado, él es soltero a lo mejor, ¿no es cierto? Usted tiene dos pibes. Sí. ¿Lo que le van a decir su chico ahora? ¿Y qué me van a decir? ¿Culo roto? ¡Dios mío! Le han destrozado la carrera. No, el culo. Lo cual es más doloroso, tiene razón. ¿Por qué no me ayudan a sacar a mi amigo? ¡No, no, no, no! ¡Negativo! ¡Corte y confesión! ¿Servicio? Servicio completo, Luis. ¡No, y qué la denuncia en la seccional! ¡Ahí le van a dar los formularios, vaya! ¡Que lo parió acá! Este país está huérfano de todo, no tenemos seguridad, no tenemos una mierda. ¿Dónde está la seccional? Perdóneme que le corte el chorro, joven. ¿Para qué tipo le trámite de esta puerta? ¿Qué tengo que pasar? ¿Qué es lo que venía a pedir vos? ¿Cambio a mi estilo? No exactamente. Vengo para que me ayuden a sacar a un amigo que está en el pozo. ¡Anda a tu banco, pedidita, viejo! No, no es un pozo económico, es un pozo de la calle. Está acá tres cuadras. No corresponde a nuestra seccional. Siempre contesta lo mismo. Si corresponde, no es el horario. ¿Pero cómo no sabes si... Si es el horario, no es el trámite. No me escucha, mi amigo, se perdió. ¿Para objeto perdido, barijita, correo vos? No, yo no puedo creerlo. Si se trata de un auto. Sí. A la municipalidad, a la elección del tránsito, o a la... O a la... Es un robot. Mira vos, y se trabó el boludo. ¿Ahora cómo hago? No, 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 hay algo que se traba con alguien. Me te pague la guita, como de costumbre negro, déjame pasar. ¡Bienvenidense a la coima! Así está el país, carajo, hay que comiar hasta el robot. ¿Dónde, carajo, está la persona que dé la cara en esta comisaría? ¿Cuál es su problema? Mi problema, tengo muchos problemas. Tengo miedo a la vejez, tengo miedo a la juventud. Tengo miedo de cagarme encima de la noche en la cama. Pero lo primero que tengo que arreglar ahora es sacar a un amigo mío. Que se acabe a caer en un bache. ¡Vaya la municipalidad! ¿Le parece? Sí, acá no hay presupuesto, no podemos hacer nada. Y encima nos critican si comemos pizza de garrón con los sueldos miserables que nos dan. No te alcanza el sueldo salir a la calle a protestar. Ah, sí, si salimos a protestar no tenemos que reprimir nosotros mismos. Reprimanse, tienes un montón de balas de goma de culo, van a ver cómo duelen. Y después nos dicen represores. No, mira la cara que te diga, si lo cagas a tiro, madre Teresa te van a decir. Y si nos reprimimos peor, nos dicen maricones, blandos. No te dejes decir blandos, maricón tiene gracia. ¡Váyase de acá, lo paso por desaceto! No voy a luchar, es su madre, país de mierda, la cantidad de trámites al pedo que hay que hacer la municipalidad o la... Todo esto me pasa por haber creído en aquella propaganda que decía que esta sería una progresión con futuro. ¡Me cago en la televisión blanco y negro que deja! No señor acá no es, no señor ni nunca fue, yo trato de ser lo más amable, aunque yo no soy la responsable. Yo no soy más que un peón, en el terrible aquerrer, de la burocracia mal vestida, pero que me paga la comida. No señor acá no es, no me eche la culpa a mí, porque el verdadero tema, 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 es nuestro punto sistema, tema. No señor acá no es, no lo puede ni lo será, yo no sé si clara, soy querido. No señor acá no es, 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 acá no es. Mi problema es muy sencillo, esto es un amigo mío que se acaba de caer en un bache en la ciudad de Buenos Aires. No sé lo difícil que debe ser, entender que un ser humano que para tú de un bache cae de jefe, pero lo sé lo difícil es de para él, que es extranjero, pero no para mí, que soy argentino como el vericón y porteño como la melancolía. Y mucho menos para ustedes, que son las víctimas y verdugos de un sistema que contesta preguntas con preguntas y da respuestas en forma de papeleo inútil. Ya sé, no me digas, tenés razón, la burocracia es una herida absurda por el nombre de la imagen de nuestro país en el exterior, por una nueva Argentina, por una Argentina potencia, por una Argentina para pasar el invierno, por una Argentina para apuntalar una economía de guerra, para evitar la libanización, por la revolución de mayo, por la revolución libertadora, por la revolución argentina, por la revolución productiva, por la paridad cambiaria, por el grito de Iporonga, digo Ipiranga, por el combate de San Lorenzo, por la vuelta de Obligado, por la batalla de Pavón y por la reputísima madre que los remil parió, burócratas de mierda, ñoquis inservibles. Ayúdenme a sacar a mi amigo del bache, ya o árbitro. No, señora Canoés, su muy noble petición Deberá usted remordularla, declararla y bien publicitarla, en un hermoso lugar ¿Dónde será el lugar? Donde todos quieren estar Vaya a saberse Ya verá usted que no mentimos Y que buena mano a usted le dimos No, señora Canoés Acá no es Si algo usted se le perdió Se le perdió no más Vaya donde ha ido todo el mundo Y donde le van a dar La satisfacción La contestación Popularidad La diversión Vaya a la televisión Mi amor Vaya a la televisión Acá no es Acá no es Acá no es Acá no es Ni nunca fue Que salame Teniendo la televisión Que su método moderno Primero tiempo a las oficinas municipales Soy un tarado Pero por suerte se llega al canal TV OJETE Se ve como el culo Pero es por la antena Ellos no tienen nada ¿Vas a entrar? Ponen un portero y joliputa En toda la puerta de todos los canales De Argentina no conocen a nadie Al timbre Lo lamento Perdió No puede entrar Otra vez será Intente de nuevo mañana Y arriba las tetas Che Que el mundo No se acaba Entrar en el edificio del canal Ya es un concurso No puedo creer que haya Tanto concurso y tanta timbre Quiere decir que si yo aprieto el botonista En la verde me dan un premio Me cago en los premios No soy un boludo ni un chalulo No vengo por ningún premio acá Me importa ese carajo A mí el premio Verde gané 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 ¡Hace de todo! Era el timbre adecuado Bueno, entonces Ah Sí, ha ganado además Un paquete de papas fritas Cacaritas Las mejores papas fritas Un par de medivachas Esbelta Unisex Y una procesadora multiuso Marca Merenjena Sociedad Anónima Gracias, querida ¿A quién desea ver? ¿Está citado? No vengo para hacer una denuncia Si es en contra del gobierno Pasillo a la izquierda Le entregarán una colección completa de Página 12. Si es a favor, pasillo a la derecha. ¿Le entregarán un par de medias? ¡Carlitos! Para chupar y un ejemplar de la revolución productiva. Lo mío más fácil es un amigo que se acaba de caer en un bache en la ciudad de Buenos Aires. Mi amigo se llama Dante Alighieri. ¡Ay, sí! ¿Y escribió la divina comedia? Acertaste. Pero se te aprecia para vos. Y un viaje a la reputísima para que la parió. Salgan de acá. Voy a entrar a este canal y me cueste lo que me cueste. Voy a golpear puerta por puerta. Todos los estudios y algún programa va a tener que dar bola. A ver, programa para la mujer. ¡Machista! ¡Feminista! ¡Legiana! ¡Fachista y maricón! ¿Interés general? ¿Cómo se manifiesta el crecimiento del tálamo izquierdo, doctor? Dios mío, ¿testimonial? Y no tuve más remedio que cortarle el pene a tu padre. ¡La mierda! ¡Loticiero! 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 Muy importante, lo mío. No, 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 no haces el noticiero. Mirá lo que te digo. Abrimos nuestra programación en el día de la fecha con un llamado a la solidaridad. A cualquier persona que te saca de un bache que no sea un bache cultural, por favor, que traiga datos a este canal. Aquella persona que haya visto con vida a mi amigo y me digan dónde está, van a recibir como premio dos pasajes a Disney World, un cero kilómetro y la colección completa de los discos de Gladys, La Bomba Tucumana. ¡Arriba! ¡Loticiero! ¡Loticiero! La verdad lo proclama El Pueblo Argentino es el no ser un día del mundo internacional. El Pueblo corre, déjenlo pasar. ¿Usted lo vio? Yo lo vi. Estaba con otro melenudo como él. Ahí en Santa Fe, Coronel Díaz, estaban todos drogados. Tenían la mirada fija, las pupilas así de grandes. Había un olor a vino, además, mire que yo pasaba a dos cuadras. A dos cuadras pasa. Quiero que miren esto con más detenimiento. A dos cuadras olió el vino y a dos cuadras le vio la pupila. Quiero que miren esto con más detenimiento porque se trata de un exponente de lo peor que tenemos. El medio pelo argentino prejuicioso, alcahuete pelotudo, botón vigilante y delator policial por excelencia. La mezcla extraña de mala información, mala repetición y mala leche todo junto. En este caso se trata de una vieja de mierda, pero puede ser de otra edad y de otro sexo. La cosa es que sea de mierda. Gente prejuiciosa, hija de puta, que siempre lo que no conoce lo tiñe de su propia mala leche y de su propia mierda. Hijas de puta. En este caso, como se trata de una vieja, la minoría elegida es la juventud. Siempre fue un drama ser joven en la República Argentina. Siempre fuimos sospechosos. Y digo fuimos porque cuando yo era joven, mirá de qué época que estoy hablando, también era sospechoso ser joven. Siempre, siempre, evidentemente. Porque estas son de las viejas oretes que porque ven cuatro o cinco chicos jóvenes en una esquina por el hecho de ser joven y tener el pelo largo y tener un nariz y se están riendo, ya tiene que estar drogado. ¿Por qué no te vas un poco a la concha de tu madre, vieja de mierda? El que se perdió fue el señor Dante Alighieri. Dante Alighieri no se ha drogado en su vida, ni con Musanere, ni con Fainá. Dante Alighieri tiene una moral irreprochable, Dante Alighieri ni siquiera es un joven. Dante Alighieri tiene el pelo más corto que un milico, así que metete tus prejuicios en el culo y en vez de señalar y acusar a los demás cuando no sabes una mierda, anda a cuidar en tu casa que a lo mejor tu nieto se droga. ¡Mi nieto no se droga! Con una abuela como Molo lo que tiene que hacer es drogarse y colgarse de los huevos de los ventiladores de techo que tenga en la casa. ¡Drogadicto! ¡Yo drogadicto! ¡Algada concha de tu madre! ¡Hija de puta! ¡Prejuiciosa! ¡Botona! ¡Alcahueta! ¡Vigilante! ¡Conchuda! ¡La mala persona! ¡Habría que matarlas a todas por orden alfabético! ¡Hija de mil putas! Segundo participante... Me parece que soy yo. Una hija de puta y un boludo. Acá tenemos completo el medio pelo. Yo lo vi claramente, si me permite. Lo vi claramente. Mira lo que es este hombre. ¿El escalón que está? El escalón, dígame. No hay ningún escalón. Te vas a romper el culo al pedo. Está todo plano el piso. Ahí llega, ahí llega. Llegaste, llegaste. Ya está. Mucho gusto. Doctor Culiega, proctólogo. ¿Sos proctólogo? No traigo la mano y vas a donde la metes. Déjame de joder. Bueno, le explico. Yo tengo el consultorio en el piso 20. Estaba con un paciente, justamente. Claro. ¿Se fue? No estoy acá. Guíate por la voz. Un hombre que tiene todo la vuelta. Acá estoy. No, es que de este no escucho bien. Tampoco, ¿is? Bueno, le explico. Lo quiero felicitar por la audición. Los tangos son maravillosos. Me confunde con Soldán. Este hombre está enfermo. Cuando usted hace el llamado solidario, dejo al paciente, ¿no? Me imagino. Salgo al balcón, miro a la calle. Y del piso 20, pero eso no pudo. Y dice, clarito, clarito, mi amigo, pero anda a cagar que soy un boludo que te voy a dar el premio todavía, me va a comer. ¡Tinelli! No, Mirta Legranzo. Y anda a la mierda, hijo de puta. ¡Virgilio, Virgilio! ¡Sos maravillosos! Lo encontraron en la basura. En la basura un poeta. En la basura un poeta en la basura que me dio. No hay culpas. Me rescataron los muchachos basureros. Cháveo, cháveo. Esperá que le agradezco. Sí. ¡Tante gráfico de puta! Pero ¿por qué? ¿Por qué lo insultaste y te salvó? Me rescató del pojo, pero me quería meter en la compactadora. ¡Arriba, chávelo! Compactadora, la palabra correcta es compactadora. Gracias, sucedante. Ha entrado usted al estudio mayor de la televisión argentina. Ha entrado en la hora de los concursos. Por lo tanto, todo lo que pueda decir ahora se premio o se castiga. En este caso, lo vamos a premiar porque acertó. La palabra correcta era compactadora. Cinco sílabas empezaba con C. Terminaba con A. Y va a recibir usted como premio dos docenas de empanadas la fiorentina con el vibrión del cólera incluido. Usted las prueba y reviento del gusto. ¿Va a continuar? Claro que sí. Adelante, querido. Aquí con secuestro, Virgilio, otro círculo del infierno. Primo la oscuridad. Desvue la pústria y la laguna del riachuelo. Desvue el robo, la violencia, la prostitución y la juventud perdida. El horrendo pozo donde conviví con la mayor humedad de toda la mi puta vida. Y había rata en el agujero y alimaña y uno pobreto viejo. ¿Cómo se llamaba lo viejo? Cubilado. ¡Acertó! Argentina para recibir usted como premio dos cajas de forros con violín recuperable. ¿Va a continuar? Claro que sí. Adelante, querido. Después el muchacho basurero y el aparato. ¿Cómo se llama el aparato? Dígalo otra vez. ¡Con patadón! Tres respuestas correctas lo ha llevado usted al premio mayor que está detrás de nuestros casilleros. El premio mayor, nuestro cero kilómetro, nuestro millón de dólares. Para usted, si usted acerta, ¿en qué casillero está? ¿Talasú, talasá, talasá, y ahora cuesta pesadilla de juego, premio, castigo, y arriba las cejas y abajo las cejas? ¿Más qué cosa es cueste carnevale? Es la televisión argentina de 1996. Te adaptás o te morís. La gente ya no mira más un programa de televisión porque le gusta el animador, la animadora, un actor, una actriz, un texto, algo medianamente humano. La gente mira un programa de televisión y se le dan un premio y se no se va a la puta madre que lo parió. Y nunca tuvieron que exprimirse mucho el bocho para hacer un programa de televisión. Ahora menos. Con tal de tener premio para dar y con el hambre que hay no hace falta que sean a un millón de dólares. Con dos lucas y un sándwich de mortadela la gente puede llegar a ver dos horas un programa de mierda que alguien se está arracando el culo durante dos horas y ya sé que es monótono pero la abuela mandó doscientas cartas y para esa limón pobre me lo tengo que mancar igual. No haga zapping ahora que está en la mano por teléfono para ver si como un boludo me distraigo y me pierdo el cero kilómetros. Pelotudo, dejalo, dejalo, dejalo y así se pasa la tarde. La vida, la noche, la gente se le vacía la cabeza, hasta la noche o mierda y ya se ha convertido todo el país en una siniestra timba, espantosa y sin ningún tipo de nivel. Al lado de lo que se está haciendo ahora, Sábado Circular de Mancera parece un programa cultural de la BBC de Londres. De verdad. Y pensar que nosotros en nuestra época le decíamos frívolo a Mancera. Mirá cómo ha bajado el nivel cultural de este país que es lo de Mancera ahora parece Dostoyevsky. Al lado de las cosas que se tienen que ver. No se pueden que tombo las tetas, culo, mierda, cagada, chivo, 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 permanente, el puta madre. Antes eran las tandas publicitarias viene el reino de la licuadora, la sanguchera, empieza el desastre de los temas de actualidad. Son un montón de pelotudeces todas puestas como una especie de tacho de basura con un conventillo permanente donde todo el mundo habla, se acusa, se tiran baldes de mierda los unos con los otros. Cuando termina esa maravilla empiezan los programas de mujeres. 40 gallinetas hablando al mismo tiempo del tema no se entiende qué mierda dicen. Y cuando termina uno eso que ya uno está inmunizado empiezan los programas dedicados a la juventud. Dedicados a la juventud hechos por actores que no merecen el título de tales porque son pelotudos entre 3 y 19 años que en la mayoría de los casos no se les entiende lo que dicen lo cual a veces es un alivio porque la letra es una mierda pero de todas maneras uno se siente absolutamente defraudado. Una adicción de mierda no tiene tonos inexpresivos como tortas pasmadas y no es porque sean jóvenes. Acá tenemos excelentes actores jóvenes porque tenemos excelentes talleres de teatro. Los mejores talleres de teatro las mejores escuelas de teatro de habla hispana están acá en la República Argentina. Al pelo porque se ve que la gente que estudia ahí o no llega a la televisión cuando llega se olvidó lo poco que sabía porque lo que se ve es de vergüenza. Lo que se ve en esos programas es de terror. La gente de 30 años tiene que ser de abuelo y los de 50 ir por su propia voluntad a la casa del teatro y decir yo soy una momia no aparezco más. Absolutamente. O sea que refleja nada más que los dramas de una pertecita chiquita de la sociedad. Los otros que se jodan a los jubilados a la gente más grande anda a ver si te ganas una licuadora y a la concha de su madre. O sea que ya no hay tipo no puedes identificarte con nada. Ahí están actores que no son actores mierdas cagadas licuadoras y como si todo eso no bastara mierdas importadas como si nosotros no supiéramos hacer la mierda acá hay que importar marimar, mariconcha y cuanta boludez nos hayan hecho en el resto de América Latina. Es una vergüenza es un vómito pero es la realidad ¿qué querés que te diga? No hay otra. ¿Vos querés agregar algo? Te veo con cara de agregar. Yo quiero hablar y yo quiero decir es duepicula parola. Lógico que después de tantas groserías hable un poeta. Gracias. ¡Bafangulo! ¡Bafangulo! Sí, señores. ¿Qué te explicamos? Digo yo ¿Qué es lo que es esto? Es la realidad. No digas tanta mala palabra. Una cosa es decir la concha de tu madre anda la puta que te parió rascate el orto y otra cosa es decir realidad. Yo esa palabrota no me animo a decirla. La realidad sí que es obscena. La realidad huele a pobreza a gente que no tiene trabajo a gente que perdió la dignidad a desastres a escandaletes a frivolidades no, no prefiero decir la concha de tu madre es más sano evidentemente. Gracias. Rajemos antes de que no ríe a nosotros vení por este lado ya salió la nueva ley ya salió la nueva ley Mahomes Virgilio hay leyes ¿Cómo no va a haber leyes? ¿Dónde te crees que estás vos? Sí, está acá lo mismo y que no parece. ¿Por qué? Porque todo el mundo hace lo que le cante el culo. Ah, no. Acá hay leyes dignas de los países más importantes del mundo. Mirá que estamos entrando al templo donde se consagran las leyes en la República Argentina. Argentina. Por el vacío total. Pero están están al pedo las pobres pero están se las puede oler acá en el Congreso teñidas, prostituidas deformadas acá están y estas son algunas de las leyes de la nación. Somos la leyes un poco alegrada Somos la leyes de esta nación Nos han tramulgado y nos han violado con la misma convicción Con la ley que prohíbe la corrupción y que la castiga con prisión y acá estoy como vez y la aplicación al pedo como voz y la de avión Yo soy profesora del niño de la calle Yo de madre yo soy profesora Yo de Peán Yo del laburante Yo del contratante Yo de los docentes y tener las jubiladas Todas están divinos y acá están estas dos la ley de la nación Pero no vamos a creer que las leyes no tienen aplicación Es la gran mentira de los disolventes enemigos de la nación Si por hambre robás y muy pobre sos de la ley que te calvás Y si vas y haces amigo del juez a la lona irás a parar Si estás en el AMPA podrás hacer trampa Pero si robás y no repartís serás condenado y desfenestrado Nunca se te olvide tener reservado una buena suma de lo que has robado para untar a la autoridad En pesos en dólares en Rusia que mata Y acá estás Estas son las leyes de la nación Y vos Y acá estás Estas son las leyes de la nación Pero no vayas a creer que en el mundo todo tan podrido está Puede que te juzgue algún tipo honesto y si es muy molesto lo haces es pedir Pedís que lo pasen y que lo remuevan que pase al juzgado que ya está arreglado todo muy formal y legal Y saldrá triunfante y hasta querellante de los que te quisieron encanar Dirás o padrañas es una campaña contra mi buen nombre y honor Y acá estás Estas son la leyes de la nación Chiribón Y acá estás Estas son la leyes de la nación Deja pasar tiempo hace perfil bajo y verás que todo ya se irá al carajo Esto es deprimente pero muy frecuente Parece agraviante pero es tan corriente que casi nos parece natural Burladas Ni oladas Olvidadas Pero vagas Pero igual Somos lo único que hay Y acá estás Estas son la leyes de la nación Chiribón Y acá estás Estas son La leyes de la nación Chiribón El mundo fue esperada porquería hasta los ¡Tan! Te estás cantando como Lichepolino otro poeta con gran experiencia Es argentino Viven Argentinísimo Viven cada uno de nuestros pecados ¡Maricón! ¡Hijo de puta! ¡Arcesino! Estos son los ecos de las honorables cámaras del Congreso Nacional de la República Argentina Honoráviles ¿Honoráviles? Sí, o que ustedes las cerrarían Cerrar el Congreso No, arrepentí Ahora vas a ver ¿Qué te pasa? Ahora vas a tener que aguantar una de mis transformaciones habituales Sí, el honor nacional herido nos hace brotar a los argentinos un gauchis geológico adentro nuestro Y a vos te ha hecho brotar una guitarra cantora así Porque ante la aberrante propuesta de la parcero la ligera y encerrar este recinto yo les digo les repinto que es mejor tenerlo abierto Pare la moto a parcero Pare mano tallador Que acá llega esta milonga de este viejo payador A poner cosas en claro Cosas que no hay que olvidar Va a discutir un presente que deja mucho que desear Pues entroniza la cola y perjudica el descerniz y se rige por la moda que impone los prepotentes No sé por viejo y por diablo Todas las atrocidades que se han cometido siempre en este lugar sagrado Coimas, arreglos y enjuagues y muchas barras de vanidades Pero cuántos por decretos y unos cuantos se exaltaron malo y intencional los suelos alejaron cerrando a la cocina mejor al contrario se ha empeorado Y sabe lo que le digo No me tome por parado Es mejor congreso abierto que cuartel de orden cerrado Acuérdense de lo que habla este paisano tan viejo Chillen en contra de todos jubilados y pendejos Pero no dejen que ningún Coucho alivado se vuelva a meter en cuenta de que está mejor cerrado Y se podrá criticarlo Y hasta ridiculizarlo Si esto ayuda a combatir los males de los males de la nación Pero a punta de facón habrá que tenerlo abierto que es mejor desorden que es mejor desorden vivo que el orden que tiene un muerto ¿Y qué te pareció esta Estaban los Borgia los Medici y la mafia de toda la vida Los que tenían guita manejaban la pizza del poder Pero ¿cómo? Y los papas Los papas eran los peores de todo en tu época Los papas manejaban la pizza del poder y a los que los anunciaban los quemaban en la hoguera ¿Cómo te enteraste? Me lo dijo Luchus Aviles Sí, lo conozco Luchus Avilus historiador latino Ya estaba en aquella época Siempre estuve Que lo tiró Y yo no lo niego Virgilio Pero en nuestra cultura El David La Piedad La Monaliza Mi Divina Comedia Miguel Ángel Los Rafael Rafael Es lo mismo dijo La iglesia Los monumentos La fontana Tenemos iglesia Tenemos monumentos Tenemos fuentes Tenemos todo Arquitectónicamente Somos una maravilla Nosotros los argentinos Mirá En cualquier plaza De la ciudad de Buenos Aires Podés encontrar Estatuas de Lola Mora Esculturas de Rodén ¿No las viste? Las vi Y Están putas hechas mierda Bueno Algún defecto Tenemos que tener también Che Nesuno cuida Esta ciudad Por camiseria Lo más cuidado Que tiene Este obelisco Que francamente Una porquería Te digo yo Lo pusieron en memoria De alguna batalla ganada No Lo pusieron en macho Lo pusimos para que Un montón de pelotudos Antistefálicos Lo pusimos para que Otro montón de pelotudos Le escriban Hocenidades en su parte inferior Lo pusimos para que Le cuelguen horrendas De coraciones de Navidad Lo pusimos para que Cada vez que un intendente nuevo No sepa cómo justificar Su primera estafa Le arregle la rotonda Gastando cientos de miles De pesos al pedo Que estaría mejor Utilizados en escuelas Y en hospitales Lo pusimos para que Los políticos En los actos de clausura De sus putas campañas Prometan frente al pobre Y desprevenido Obelisco Lo que no van a poder cumplir Jamás en su puto gobierno Y lo pusimos para que La Turifel El Arco del Triunfo La Estatua de la Libertad El Taj Mahal Y la Torre de Pisa Sepan lo que es tener Un pariente pobre Pero erecto En el culo del mundo Toma mierda Te lo dije ¿Entendiste o necesitas traducción? ¿Qué? Si entendiste No, estoy estresado Jodete No importa porque Se ha renunciado a entender Y he abandonado Tu esperanza Sabia decisión Cuando se llega a la Argentina Hay que abandonar Tu esperanza Sobre todo de entender ¿Cómo se ve que Pótanle los pies Sobre la tierra Otro bache En el congreso no hay baches Lo que puede haber es trampa Porque hay leyes Echa la ley Echa la trampa Y te caes en una trampa De la ley Es una boluguesa La Argentina eso Con la poca bola Que se le da la ley Yo por lo menos Así lo dice la sabiduría popular Ah, pregúntale La sabiduría popular Y como merda se sale Dicu esta trampa No, eso lo sabe La viveza criolla ¿Vos está lastimado? Ay, yo lo he destruido No puedo andar Seguro que tengo algo roto El culo tenés roto ¿Vos? Se lo dijo Lucho Avilés No, periscopio y paparazzi Si vos quedaste ahí abajo Que ahora va a descubrir Una de las cosas lindas Que tenemos La salud pública No hay nada como accidentarse En un país Para saber donde mierda Uno ha venido a caer ¡Accidente, hospital! ¡Inferno! 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 Acá se hace lo que se puede Somos todos muy voluntaristas Nunca alcanza el presupuesto Pero tenemos un gran material Somos el arma del hospital Por Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que aquí no hay gasa Que aquí no hay gasa Ay, por favor, no me dé usted la cana Que aquí no hay cama Que aquí no hay cama Somos finales para la improvisación Voluntarismo sensacional Ponemos mucha pasión e imaginación Porque nos falta instrumental Ay, qué guasones Ay, qué guasones ¿Quién se ha robado el algodón? Hay que querer mucho a la medicina Para curar sin siquiera aspirina Hay que apurón, señor, señor Porque no anda ningún ascensor ¿Quién habrá sido el hijo de mandita? Que se ha robado toda la jerica Ay, por favor, ay, por favor Una coleta para un full motor Y aunque sea burdo Y aunque sea obvio Hagamos otra para el estetoscopio Tenga cuidado Tenga cuidado Tenga cuidado Que no hay tomógrafo computado Acá se hace lo que se puede Todos dejamos la vida El pobre enfermo Porque se mueren Y los doctores Y el gran personal Que son el alma Del hospital Ruta-ta, ruta-ta Tu, 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 mamba No come, Virginia Y usted también es médico Soy médico Cada ejercicio tiene un médico Es un médico que se automedica Y caga a toda la familia Medicándole cualquier cosa ¿A qué le pasa a este? Se envenenó como usarela podrida Podrida con la panza llena ¿Y a esta qué le pasa? Se hizo una friga con alcohol en mal estado Está solo podrida ¿Qué le pasa? Se emborrachó con vino adulterado Pues, por qué ver Pero le deja tomar A mí no tiene 13 años Dice la pizza Porque dice que la cerveza Ya no le hace efecto Como cuando tenía sueño ¿A este qué le pasa? Cólera, no se decide Dios mío, este viejo Que habla solo, ¿qué le pasa? Ay, Dios mío Es jubilado autónomo Somatizo Dios mío, ¿estos o quiénes son? Son ladrones de chicos Esta vez se disfrazaron de pintores Todo en orden en el hospital A ver, a ver Este señor se accidentó en el Congreso ¿Tiene obra social? Sí, señorina Y la sociedad de autores de Fidensum Aquí cosa tengo Abra la boca Cierra el culo y diga 69 Ya está Es otra víctima La madre de la epidemia No podía hacer otra cosa Claro Aquí cosa tengo Dígale enfermera ¿Quién es usted? Argentinitis aguda ¿A qué cosa he puesto? Se producen los turistas Que llegan al país Sin estar vacunados Para ello nunca pido Es muy fácil de entender Para ello nunca pido Yo te lo voy a explicar De golpe Y vas a entenderlo Vos llegas a la Argentina Y te enfermas ¿Sabes por qué te enfermas? Porque no entendés ¿Sabés qué? No entendés Porque si somos todos tan geniales El país que me está como el culo ¿Por qué si de a uno Somos tan buenos Todos juntos hacemos la cagada que hacemos? ¿Por qué si tenemos un nivel cultural Que deteriora de todo? Es un nivel cultural importante Que todavía permite Formar excelentes profesionales En nuestras muy buenas universidades Después una gran parte De esos excelentes profesionales Formados en nuestras buenas universidades Sobre todo científicos Se han tenido Se tienen que seguir yendo del país Porque acá no se les da oportunidad Porque los pobres que se llegan a recibir Tienen que toparse con unos sueldos de mierda Porque es el último rejón del tarro Y porque ninguno de los gobiernos patéticos De ladrones de gallinas Que hemos tenido Ha puesto la plata suficiente A la investigación científica De un país tan paradójico Y tan ridículo Que forma a grandes genios Que se tienen que ir a trabajar afuera Pero que son despreciadas Porque las universidades nuestras Han sido despreciadas Y nuestros científicos también Hubo ministros de economía Que se cagaron en los científicos Y cuando les fueron a pedir Un poquito de ayuda Los mandaron a lavar los platos Hay ministros actuales Todavía que dicen Que las universidades argentinas Son malísimas Y que todo lo que ellos Aprendieron sobre economía Lo tuvieron que ir a aprender A Estados Unidos De verdad hay que recordarle A estos señores Que nuestros sabios Y nuestros científicos Que se han tenido que ir acá Triunfan por el mundo Y ganan premios Nobel Hay que volverles a recordar Que el último El que inventó el último antídoto Contra el SIDA Que hasta ahora es el mejor De los que se han podido obtener Es argentino Recibido y frustrado acá Y que se tuvo que ir Hay que volverles a decir Y a recordar Que no hay centro médico De importancia En Estados Unidos En Europa Donde en su staff directivo No haya uno o dos argentinos Mientras que lo que ellos Fueron aprender de economía A Estados Unidos Por los resultados En nuestra microeconomía Deja bastante que desear Entonces o la Universidad de Chicago Les tiene que hacer juicio A ellos por mencionarla O ellos les tienen que hacer juicio A la Universidad de Chicago Porque la enseñanza Ha sido trucha Porque lo único Que han conseguido Los ministros de economía De los últimos 30 años Con mucho discurso Y con mucho lápiz rojo Es sumergirnos en plata dulce Que se hace amarga En el superquilombo De la hiperinflación Y en este desconche De recesión Y falta de trabajo Por lo tanto Si el producto bruto interno O el producto bruto externo Se van para arriba O se van para abajo Nos importa tres carajos Lo que sabemos Es que nos han requeté Contra cagado Con lo que fueron a aprender afuera Mientras que nuestros sabios Nos dejan bien parados Con lo que aprendieron adentro Y tienen que aplicar afuera Porque no tienen ningún tipo De posibilidad de hacerlo Pero evidentemente Todo esto pasa Cuando somos un pueblo Sin cojones y sin ovarios En cualquier parte del mundo Le insultan así A sus científicos Y la gente al menos Sale a apoyarlos Acá no salió nadie Los pobres boludos Estaban en la plaza de mayo El año pasado Con dos mesitas Trebol y los cuatro o cinco boludos Que podemos ir siempre Y el resto anda a trabajar Anda a laburar ¿Quiénes son? Anda a laburar Ni idea tenían Claro, ¿cómo podemos pedir solidaridad Con los científicos Si no tenemos solidaridad Con el pelotudo Que camina por la calle Al lado nuestro? Si nos hemos convertido En los peores asesinos Del volante del mundo Si tenemos el peor Y más increíble Promedio de accidentes Mortales evitables Porque se maneja Como el culo Los ricos Los pobres Los jóvenes Los viejos Los colectiveros Los particulares Los del campo Los de la ciudad Yo no sé qué mierda pasa Pero vos ves una autopista argentina No lo podés creer La ves desde arriba Y no podés creer Parece un juego mecánico Manejado por un chico retardado Con un cueste en el culo Nadie se queda en el carril Ni dos minutos Es una cuestión de inestabilidad emocional ¿A quién mierda le da La dirección de tránsito Carné de conducir A retardados A gente que tendría que estar internada En un freno pático Y a conchudas daltónicas Porque ni siquiera tienen idea De la luz del semáforo Le pasan por encima a la gente Doblan para la izquierda Para la derecha Hacen lo que se les canta El orto Le pasan por encima La dejan chata Como una tortilla Y no para nadie Yo no te digo para ayudar Porque eso sería mucho pedir Pero por curiosidad Para decir a ver ¿A quién maté hoy? Para ir llevando Una especie de registro No les importa nada Y como peatones Somos una mierda La peor mierda del mundo Cruzamos por la mitad de cuadras Nadie cruza por la mitad de cuadras En ningún país civilizado A menos que sean las 2 de la mañana En el tránsito Nosotros cruzamos cualquier hora Por la mitad de cuadras De espalda Donde viene el tránsito No lo puede creer nadie esto Nadie lo puede creer Pero nadie, nadie Porque no hay edad Para esta pelotudez He visto viejas de mierda Que están entre los 60 y la muerte Cruzar con las manos ocupadas Encima por bolsos de feria Y changuitos de orto Al tránsito Por la mitad de la cuadra Y por supuesto Con 20 kilos de varis En cada pierna Que si les das un bocinazo Para avisarle Las matas del infarto No pueden accionar Y caen de ojete Y las tenés que pagar por buena ¿Qué hijas de puta He visto otras más jóvenes Que cruzan por la mitad de cuadras Con el cochecito del bebé Con el bebé adentro Con cara de novia Que tengo una criatura Y porque tenés una criatura La tenés que cuidar hija de puta Porque tenés una criatura Tenés que cruzar donde corresponde Para que no te la hagan concha No, no les importa A tres carajos He visto otros forros Que van entre 3 y 19 años Caminar sordos Interior retardado Pajero y pajeras de mierda ¿Querés escuchar la música? Escuchala en un banco de plaza Pero si estás caminando Conectate con su ciudad Claro, como no oyen Una mierda más que la película Ustedes que van ahí Empujan, tiran No tienen la menor idea No oyen ni siquiera Alguien que les pueda avisar Pendejo, se te va a caer Una cornisa en la cabeza Nada Van caminando como sonámbulos Como replicantes Como pajeros Robotizados Como una parte de la juventud Argentina ha quedado Estupidizados Pajerizados Y me cago en los demás Otros pelotudos grandes Que van caminando por la calle Con la oreja tapada por el celular Hablando todo el tiempo Haciéndose los yuppies Del subdesarrollo No tienen ni calzones Piojoso de mierda Hola, con la bolsa ¿Qué bolsa? Vos la única bolsa que conoces Es la bolsa de lano Contra natura Que tenés en el cerebro ¡Pelotudo! Juntalos Juntalos en una sola cuadra En una sola cuadra Mete tres boludos con el celular Cuatro pajeros con el guagua Cinco hijas de puta Cruzando la mitad de cuadra Una ciegua Cruzando la mitad de cuadra Con el cochecito Agregarle un coletimero Que viene en el aire Porque no cumplió con el horario Un taxista que está desesperado Porque hace ocho horas Que lo levanta un solo pasajero Un particular que viene Franeando con la novia A mitad de manejar Otro particular que viene Escuchando el guagua A mitad de manejar Otro particular que viene Hablando por teléfono A mitad de manejar Y a eso agregarle una yegua Mal parida Que está aprendiendo a manejar A las siete de la tarde En microcentro Sarajevo es más seguro Lógicamente Beirut es más seguro ¿Cómo no va a haber accidente? Y claro Los extranjeros venezolanos No lo pueden creer Si los extranjeros supieran Otra cosa que tenemos Más oculta los argentinos Si los extranjeros supieran Por ejemplo Que los argentinos Tenemos los mejores paisajes De América Latina Y los más variados Nosotros tendríamos que vivir El turismo hace muchos años Nosotros tendríamos que haber salido De crisis más graves Que esta por el turismo Acá tendrían que entrar Cientos de miles de dólares Por minuto Por el turismo que tenemos nosotros Porque tenemos Una variedad de paisajes Increíble Porque tenemos de todo Sin embargo Cualquier país De cualquier parte Los más desarrollados Los menos desarrollados Los de América Latina O de cualquier área Nos ganan siempre en turismo Y tienen mucho menos que ofrecer Que nosotros comparativamente Pero no hay nada que hacerle Mirá Brasil Brasil tiene cualquier cantidad Económica casualmente Y seguridad en las calles No hay mucha Que digamos Sin embargo hace 60 años Nos vienen pasando el trapo ¿Y qué tiene para ofrecer Brasil? Playa, calor, calor, playa, playa, calor Palmera, 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 calor Playa, playa, selva, selva Calor, calor ¿Qué tiene Cuba? Me quiere decir Es un sorete perdido En el medio del Caribe Que encima están bloqueados Con un desconche político De la puta madre que lo parió Olvidados del mundo Tienen un turismo de la puta madre Con unos hoteles que caen de objeto ¿Y qué tiene para ofrecer? Playa, calor, calor, playa Arena, arena Bongocero Y un habano en el orto Y tiene un turismo Que viene Que lo salvó De dos crisis De dos guerras mundiales Gracias a... Te das cuenta Que todos Estados Unidos Ni hablar Los comunistas Los capitalistas Los pobres Los ricos Los países chicos Los países grandes Todos hacen turismo Nosotros no ¿Cómo se puede ser tan pajero Tan idiota? Algo no falla en la cabeza Sobre la... No lo necesitamos ¿Qué no vamos a necesitar? Lo necesitamos como el pan Acá tenemos de todo Acá no tenemos playa Calor, calor, playa Palmera y playa Acá tenemos frío Acá tenemos nieve Acá tenemos pista de patinaje Y de esquí Acá tenemos glaciares Acá tenemos calor tropical Y tenemos lujuria de selva Y tenemos la catarata Y tenemos el clima seco Y tenemos el clima húmedo Y tenemos la planicia Y tenemos el valle Y tenemos la montaña Y tenemos la sierra Y tenemos el mar Y tenemos el río Lo único que no tenemos Es industria del turismo A nadie le importó Los gobiernos no les ha importado Un carajo Porque no han hecho Un ente turístico Que no sea un montón De pelotudeces Y de forradas Siempre con ese afiche Del gaucho Cortando el asado En San Antonio de Areco Me tienen los huevos Por el piso No tienen imaginación Son una manga De pajeros de mierda El estado es de terror Y los privados Son unos ladrones de mierda Unos ladrones de mierda Que no sabemos hacer Pero si nos estafamos Nosotros mismos Por eso Cualquier argentino medio En cuanto tiene dos mangos Se va a Bucios O se va a Miami No solo porque seamos Extranjerizantes Porque allá te ofrecen Unas posibilidades De estar en forma confortable Por la mitad De lo que tenés que gastar acá No puede ser Que lo que cuesta Una sombrilla en Mar del Plata Te cueste Siete días de hotel en Miami No puede ser Te das cuenta Pero estamos locos Tenemos un pelo atravesado En la cabeza Te das cuenta Antes porque había inflación Ahora porque no hay inflación Nunca podemos tener turismo Somos una manga De forros De mi mejor Que no venga nadie Imaginaos Si llega a ponerse de moda La Argentina Y tiene que entrar a venir Cientos de miles de turistas ¿A dónde lo vamos a meter? Una infraestructura hotelera Los hoteles son una mierda Las estrellas ¿Quién se le pone las estrellas A los hoteles? Una hada madrina Porque a muchos Les sobran cuatro estrellas y media A los que tienen cinco No tienen vergüenza Cobran 160 180 dólares De muy pocos hoteles De 200 dólares Tenés por ejemplo Un aparato de teléfono en el baño Que es lo mínimo Si vos estás pagando 200 dólares Por lo menos Tenés que tener el derecho Que si estás cagando Te estás enjabonando No tengas que salir Con el solete colgando Haciendo patinaje Para atender el teléfono Si estás cagando Te atendés ahí Como en los hoteles De cinco estrellas del mundo Acá nada Absolutamente nada Cobran 160 dólares Y el teléfono Oh salí Cagate y moriste Pero nadie se lo va a tener Es vergonzoso Es de miedo Y en el interior Qué hijos de puta Yo he hecho gira por el interior Qué turros Cualquier mierda Te la cobran 40 y 50 dólares A noche No tienen vergüenza Y encima te dicen Es una hostería reciclada Con atención personalizada De ambiente familiar Y aire acondicionado Tienen razón La atención es personalizada De una sola persona Te atiende Corre Como una hija de puta Por tres pisos De un chale que parece La casa de Drácula Y a eso le dicen Hostería reciclada Y por supuesto Que el aire acondicionado Mejor que no funcione Porque cuando funciona Son aparatos antidiluvianos Como ese palco de grande Con unas hélices de metal Que hacen un ruido tal Que lo tenés que apagar En medio de la noche Y caerte de calor Elegir una porquería A los baños Que son lugares infectos Sin ningún tipo de ventilación Con azulejos del año 1932 Mal masillado Con esa porquería de inodoro Con la tabla de baquelita Ordinaria siempre rajada Para apretarte los huevos La nalga Salís desesperado A darte una ducha Descorrés la horrorosa Cortina de plástico Que pusieron para comprobar Con horror Que la distancia Acá entre la cortina de plástico Y la pared final De azulejos es esto Nada mas Te estrellas contra las canillas Se abren sola Y la roseta de la lluvia Está tan desconchada Tan oxidada Y tan tapada Que el agua sale Para cualquier parte Pero no para tu cuerpo Sale en efecto Aguas danzantes Por todo el lado Vos quedas seco El baño mojado Y terminás secándolo vos Terminás secándolo vos El baño Con un secador humillante Horrendo Que te ponen Como una sirvienta paraguaya Con ciática Limpiando tu propia mugre Por 60 dólares Con desayuno incluido Y el desayuno es un café Con leche eternamente tibio Con un jugo de naranja De vidón Que te hace cagar Hasta el apellido paterno De tu tartarabuela Y dos medialunas secas Como sorete estreñido De camello estreñido En África del Norte Ni turismo sabemos hacer Gobiernos de mierda Pueblo de mierda Capital de mierda Provincia de mierda Hundámonos en la mierda Uy, pero que bien habla Eso si Hablando los argentinos Somos premio Nobel De verdad Si, pero cuantas verdades Al pedo porque nadie escucha Tendría que ser presidente Cruz diablo señorita Hasta el 2001 No voy a poder De mucho kilombo en ese arco Me parece ¡Aquí gente! Es una tonestación de esa reacción Todo el día pasa Lo mismo día me ha de lo nuevo Escafe de gato Un señor con traigo ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Escuchad, me tiene un error A un ministro ¿Qué le pasó? ¿El error fue el ministro de Panamía? Sí No lo vamos a poder salvar A un ministro, atención un pulmator El ministro de Economía Reconocenador debe estar loco Vení para acá Por Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que aquí no hay gasa Que aquí no hay gasa Ay, por favor, no me dé usted la gana Que aquí no hay cama Que aquí no hay cama Tenga cuidado, cuidado, cuidado Que no hay tomografo computado Hagan coletas, bailongos Si hay un festival para ayudar Al hospital Mira qué bien quedaste Vos te estabas muriendo recién Yo no lo puedo creer Virgilio, quedése un pendejo Es increíble ¿Sabés que me hizo bien? No Los 104 enemas 104, qué maravilla Hay un negociado detrás de esto Pero no importa, si vos te hizo bien A de eso te lo ruego Mostrame algo bueno Te mostré Heroicos médicos, enfermeras y practicantes Que por un sueldo de mierda En un hospital de Ratalado Te curaron Calcularle si acá hubiera buenos hospitales Si hubiera buena instrumentación Si hubiera una buena política de salud Que un gobierno se equivoque Porque por equivocación No pueden hacer nada más Y que hagan una buena política de salud Que permita que hasta el último habitante De la República Argentina Se pudiera curar de cualquier enfermedad curable Sin pertenecer a una prepaga Sin ser un millonario Y sin quedarse en la ruina Sería fácil, ¿no? Acá no tenemos nada de todo eso Sino todo lo contrario Cada vez hay menos en salud asistida Y sin embargo hay gente De la clase media baja O clase baja directamente Que llega a cumplir 80 años ¿Vos sabés que no hay ninguna razón científica Para que esa gente siga viva? Están por la adrenalina Están por joder al gobierno Me voy a quedar hijo de puta Aunque no sea hasta el 2000 No me vas a poder matar antes Si no, tú entiendes que están muertos ya Aguilar Usted, Virgilio ¿Usted cree que es un mérito Hacer las cosas sin medio? ¿Sí? Y haciendo equilibrio Siempre al borde del desastre Sí, los argentinos siempre hicimos así Siempre al borde del desastre Siempre con la crisis Y siempre arreglamos con un alambre Todos, somos rápidos Somos rápidos Como si hubiéramos canalizado esa rapidez Seríamos los mejores del mundo Siempre tenemos la frase De algún prócer célebre Sacada de contexto Para justificar esta actitud Y hacer toda la bartola Sarmiento Pobre Sarmiento Una vez tuvo la mala idea De decir una frase Que no sabía en qué país la decía Y cuál iba a ser el porvenir Sarmiento dijo Las cosas hay que hacerlas Hacerlas mal Pero hacerlas Y lo aplicamos al pie de la letra Peor no se pueden hacer Pero se hacen siempre No se dejan de hacer Pobre Sarmiento Sarmiento si llega a levantar La cabeza de la tumba Y ve el estado en el que está La educación La escuela pública Que él tanto trabajo Le dio a costar Se mata Y antes de matarse Nos manda a todos A la reputa madre que lo parió En su estilo Porque Sarmiento Era un hombre muy mal hablado Uno de los próceres Que se supo De más boca sucia De este país Sin embargo Mira el prócer más boca sucia Creó la educación En la República Argentina Lo que son las cosas Esto nos debería hacer pensar Pero no nos hace pensar nunca Porque la clase media Tiene un sorete Arravesado en la cabeza Que le permite La zona del pensamiento Está trabada Por un sorete de prejuicio Y entonces siguen diciendo Que la gente que le hicimos Malas palabras en público Somos mal ejemplo para la juventud Y lo peor que puede pasar Para los chicos Es escuchar malas palabras Sarmiento puteó y carajó Desde el Senado de la Nación Hasta la Casa de Gobierno Sarmiento mandó A la reputa madre Que lo parió A los que se oponían A la educación Y pudo poner la educación Para todo el mundo El que creó la educación Puteaba Si puteás como Sarmiento Te dicen mal educado Y quien te lo dice Tirifilos, alcahuetes Pelotudos y forras Mal cogida Que no tienen la más puta idea De lo que es la verdadera cultura Y que siguen juzgando a la gente Por las apariencias Y no por lo que la gente hace Así los cagan Así los cagan Grandes gobernantes Que son señorones y señoronas Con largo Chanel Perfume francés Que no dicen una sola mala palabra En público Pero cuando llega el momento Roban, matan, afanan, torturan y estafan Síganse dejando estafar Y piensen que la gente Que decimos mala palabra Somos enemigos de la juventud A la concha de su madre ¡Certilio! Sin duda Tu toco esto es una contradicción Gracias por decir contradicción Te lo agradezco En nombre de la clase media Pero la contradicción La tiene la gente inteligente E intelectual Esto se trata de un prejuicio Y el prejuicio Lo tienen los ignorantes Los pelotudos Y los que tienen Un sorete en la cabeza ¿Y los gobiernos? ¿Qué nos han hecho los gobiernos Para corregir esta situación? Pregunta por los gobiernos Oílo Carlitos Oílo Carlitos ¿Con quién está hablando? Con Carlitos Gardel El único Carlitos que escucha A los otros Carlitos Ya no, ¿sabes cuánto hacen Que no escuchan? Se ve que están Tando jugar al gol Se han pegado un golpe En el oído medio Tienen una burbuja No escuchan bien Eso es lo que yo te digo Los gobiernos ¿Qué cosas han hecho Para la seguridad? Mierda ¿Qué para la salud? ¡Re mierda! ¿Qué para la educación? No, dicen que es todo lo posible Ah, ¿es cuelga? ¿Es mucho? No, pero es todo lo posible ¿Mai, yo no capisco? Es fácil, che, no hay plata Para la educación no hay plata No hubo plata Ni siquiera cuando había plata Había plata, ¿capiche? No, cada vez menos ¿Qué fácil de entender? Siempre hubo cosas más importantes Que entender La cosa más importante Que la seguridad Más importante que la salud Más importante que la educación Mucho más importante Altares de la patria Cruzadas faraónicas Cruzadas demagógicas Obras demagógicas Cuando faltan poco Para las elecciones A la gente pobre Pero no la hacen bien pobre Una vez que la tienen pobre Pero echa mierda Echa pelota En Villa Miseria Empiezan a repartir comida Empiezan a repartir grande Que todo eso cuesta Porque eso las campañas Las hacen con la plata del gobierno La plata del gobierno La plata nuestra Cuando ven que las papas Queman para las elecciones Empiezan a repartir mierda Cabrales Dan a una casita Para que se calle la boca Y a la mierda con todo Gracias doctor Lo voy a votar a usted Y a la mierda con todo Es genial Y eso encima nos cuesta un huevo Y la mitad del otro a todos Lo que hay que darle a la gente Es trabajo Lo que hay que darle a la gente Es condiciones Para que la gente pueda trabajar Y ganarse su pan No limosnas Que a todos nos cuestan Y no arreglan para nada El problema Porque son un parche Nada más que para arreglar Hasta la próxima elección Pero como eso se ve Que no lo pueden hacer Porque está prohibido Por alguna religión Entonces limosna Y la limosna Nos cuesta a todos Un huevo y la mitad del otro A veces que se va La república argentina Aparte de las demagogias Y las mierdas de turno Se va también en disparates Como la guerra de las malvinas Que nos costó un huevo En forma sofisticada Para enfrentar a esos enemigos Que tenía que enfrentar Nosotros no le podíamos Declarar la guerra Ni a Biafra Pero a menos que nos hubieran Venido a invadir Si te vienen a invadir Te vienen a querer robar Un pedazo de territorio Ahí no hay más remedio Que defenderse Pero cuando se trata De recuperar algo Ya te robaron hace 150 años No te podés agarrar De ningún incidente Que ocurra Dentro de ese territorio Porque ese territorio Te guste o no De hecho Aunque no de derecho Ya no es tuyo Hace 150 años Ante la vista Del mundo entero Por lo tanto Vos no podés convertirte En el agresor Porque no tenés Con qué seguir la agresión Lo podés hacer Si sos una potencia Si sos un sorete Tenés que hacerlo De otra manera Porque no hay otra Esto parece claro No tuvimos claro Nadie lo tuvo claro No el ejército Que pedirle que tenga algo claro El ejército en la cabeza Es mucho pedir Pero nosotros El pueblo Nosotros Llenamos la plaza De la república Que venga el principito No había forma De hacernos entrar en razón Sin embargo el año pasado Cuando se declaró la guerra Perú y Ecuador Ahí la tuvimos claro Dijimos negros de mierda Declararse la guerra Con el hambre que tienen ¿Por qué no le reparten Esa guita A la gente pobre que tienen Pero qué boludo Por un pedacito de tierra Qué forro No son tan forro como nosotros Por lo menos Entre los dos países Eran tan pobres Que no podían juntar Un cañón sano Entre los dos Al primero que se le mojaba Las balas Al terminaba la guerra Nosotros en cambio Le declaramos la guerra A Inglaterra Segunda potencia mundial Sostenida por Norteamérica Primera potencia mundial A la que le debíamos Y le debemos un huevo Y la mitad del otro En una de las deudas Eterna más grande Que conoce la historia Y que nos tenía Y nos tiene agarrado De los huevos Por ese motivo Vos no te podés pelear Con el que te tiene Agarrado de los huevos Porque al tamagar La primera topada Los huevos te tiran Y te traen a su juego A menos que vos tengas Atrás sosteniéndote A alguien importante Fuerte Que te pueda sostener No de boquilla Concretamente Una potencia enemiga de ellos En aquella época Existía la Unión Soviética Teníamos atrás En la Unión Soviética No teníamos atrás a nadie Atrás teníamos La cordillera de los Andes Y un ejército de colimbas Cagaros en las patas Porque encima Se hizo la guerra A Inglaterra Y a Norteamérica Con chicos de conscripción Que no podían tener Un revólver de juguete En la mano Viejo ¿Quién devuelve La vida de esos chicos? No se puede jugar con eso ¿Quién devuelve La salud mental De los que se piraron Y andan por la calle Drogados Dado vueltas Sin que nadie les dé Una puta ayuda Y que los miran Como si tuvieran peste ahora? ¿Quién mierda Devuelve la salud mental La vida Y quién devuelve Los cientos de miles De dólares perdidos Al pedo En un país Que ya en aquella época Igual que ahora Lo que necesita Es obra social Y de ninguna manera Guerras pelotudas Que obedecen siempre A fines políticos La puta madre Que lo parió En eso se va a la plata De la República Argentina ¿Qué querés que te diga? Dijo Dios, Silvio Explícame En los impuestos Si podemos no lo pagamos Y si no podemos Los han de pagar la fuerza Cosa de que Los que pueden mucho Paguen poco Y los que pueden poco Paguen mucho Y eso sí Los impuestos Jamás volverán a la comunidad Esto es una religión En la República Argentina Los impuestos Vendrán a caer acá Donde hemos llegado Nuestro peregrinar El agujero negro Dios mío Dios No tiene nada que ver Con todo esto ¿Vos querés saber realmente Dónde va a parar nuestra planta? Vamos a meternos entonces En una película policial Claro que En las películas policiales Los detectives Encuentran a culpable Acá no pueden Acá no hay culpables En la Argentina Sospechosos sí Pero culpables no O acaso alguien fue preso Por haber robado agua al país Nunca en la puta vida En los que fueron Fueron por cinco minutos Y salieron No Acá si Agatha Christie Hubiera nacido en la Argentina Terminaba poniendo una panadería La vieja No hubiera podido terminar Una sola novela policial ¿Qué te parece? En cuanto llega el detective Y se encaja el sombrero Y se pone el impermeable Todos los sospechosos Tienen guardada Yo no lo voté Yo no había nacido Yo no estaba en el país Esta intriga policial Comenzó para mí hace un tiempo Cuando una rubia enigmática Vino a verme a mi despacho Era detective privado Soy el peor detective de la ciudad Pero también soy El más barato Y ella no tenía un peso Los dos Nos necesitábamos mutuamente Por eso Cuando la vi a entrar Me di cuenta que esa rubia Iba a cambiar mi vida La rubia era sexy La rubia era atractiva La rubia era tramposa Y la rubia era tan familiar para mí ¿De dónde conocía yo A aquella mujer Cuando la favorita me dijo Tiene que ayudarme Me han despojado He sido víctima De grandes injusticias Yo solo hago las cosas Si me pagan bien, nena Pelar efectivo No me hagas planteo morales a mí Es que de eso se trata No tengo efectivo Si no tenés efectivo No hay negocio, negrita ¡Negrita! ¡No me digas negrita! ¿Cómo sabe que no soy rubia natural? ¿Tanto se nota? Y encima sos pobre 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 Yo Usted no se imagina Lo rica que soy Si sos rica ¿Por qué no podés pagar? Porque soy rica en potencia Pero pobre en realidad Por haber sido Despojada Maltratada Mal aprovechada Desperdiciada Violada Todos los días Una desgracia con suerte Solo puedo decirle Que si usted ¿Yo? Encuentra a los culpables Y los apresa Yo repartiré Fifty y fifty Con usted La enorme fortuna De la cual he sido vilmente Despojada a lo largo De tantos años Tantísimos años Muchísimos años ¿Qué edad tiene usted? Nací El veinticinco de mayo De mil ochocientos diez ¿En la plaza de mayo? Sí, sí Usted no puede ser ella ¿Quién te tiñó el pelo? ¿Quién te enseñó bailar? No, no me trate así por favor ¡Firado! ¡Agáchese! ¿Vienen los indios? No, cuerpo a tierra Cuerpo a tierra, carajo Me persigue Sí, no Me vieron No puedo liberarme de ellos Raje, antes de la vida Estoy desgraciado, raje ¿Hay otra salida? En este país Siempre hay otra salida Pregúntale a Manzano Cualquier cosa Pero antes de irte ¿Dónde fue a parar Toda tu fortuna? El agujero negro El agujero negro Pero lo dijo ella Rubia, enigmática y peligrosa El cabaret El cabaret donde trabaja la ruguesa Además el agujero negro Ahí está toda la solución ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Estaba tan tranquilo en Italia Acá no tenemos mafia Como en Italia Están tranquilos, infeliz No tienen mafia ¿Y cueste quién era? Difunta Correa Pero qué cagón Que eso ha entrado el cabaret Que se pone miedo Y todavía la salida Un cagón este Dante Un cagón Claro, claro El chabón me dice cagón A mí se la pica el tipo ¿En qué puto idioma estoy hablando? Me habré contagiado En cuesta gente infernale La rubia teñida, ¿está? Sí, como siempre ¿Por qué? No, pero joder Traigo un mensaje importante para él Pasada, tardó, pasada Gracias, no se toman Bienvenidos al agujero Es un tubulio donde siempre encontrarás Alguno pinche Mi compañero Que con su pena La tuya borrará Si tu mujer Los pueblos te han metido Con tu mejor amigo Mientras pude trabajar Es muy probable Que estén de su marido A quien su esposa Lo haya engañado Por el propio jugo Dios acaba de casar No hay nadie Que sea más castigado No hay nadie Que se pueda sentir el peor El agujero negro Siempre ha logrado Su pena Se va con el jefe de dolor Bienvenidos al agujero Bienvenidos a mi corazón ¡Suscríbete al agujero! Tchau, tchau! Gracias por ver el video. 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 Acá donde lo ven, tan decente y aplomado, me dejaste en Pampa y la vía. Y sin hablar de tus crímenes y tus barbaridades mayores, te detesto. No me queda más remedio que aplicar la mano dura. Será lo único duro que tenés. Por tu bien. ¡Ah, come cuesto, come cuesto! Es que nadie va a hacer nada, pero con esa pobreza desventurada. Si no tiene merecido por víscola. ¿Y usted, señores, quién es? Fausto Estareleo, Ezequiel, Ramos Aromí, Ramos Mejía, Aeno Morón Escobar, Concha de tu madre, La Viela, Quintana y Callao. Pero me dicen conserva, para ver bien, la conozco bien a esta. Yo, a la Argentina, la esencia rica y poderosa, como modelo de país agropecuario tan criticado por algunos. Sin embargo, la llevé a un nivel de prosperidad que la llevaba a Europa, se representaba a los reines y las reinas y la saludaban prácticamente como uno de ellos. ¿Y te cagabas en mis hijos pobres? Haceme el favor que me te asumo que vean conservadores, a los pobres nunca les faltó de comer en este país. ¡No, claro! Hacinados en conventillos. ¿Qué querían ir a la plaza a vivir, nena? ¡No, trabajando de estajo! ¡Oh! Doblados sobre la bosta del campo. ¡Excuse me! Sin ningún derecho social. Perdón a esto. ¿Qué hijos de puta que son? Los pobres son una mierda. Cuando no tienen trabajo, se quejan. Pero cuando les da trabajo, empiezan a joder. Que son muchas horas, que no la bosta, que no puedo, que se vayan a cagar. Que se vayan a cagar. Tienen que acostumbrarse a que es una ley de la naturaleza. Hay ricos y hay pobres. A ellos les toca la mejor que ser pobre. Porque ser pobre es lo mejor que te puede pasar. Pero claro, el rico está siempre estresado. Que tiene miedo de perder la fortuna, que las acciones bursátiles, que tiene miedo que los secuestren a mí, que me secuestren a mi hijo, que las estancias, que la mierda, que si llueve... Ellos no. No tienen nada que perder. Están hechos pelota directamente. ¿Quién mierda lo va a secuestrar? Nadie ni siquiera va a ver cómo son de adentro. El pobre y el feliz porque ya ha perdiado todo, está hecho pelota, revolcado en la mierda. Y es psicológico. Casi ecológico, le diría yo. Vivir en un conventillo, por ejemplo. Era divino vivir en un conventillo. Yo lo sé. ¿Usted vivió? No, pero yo tenía 300 conventillos de mi propiedad, les iba a cobrar el alquiler y veía que estaban alegres. Por lo menos borrachos estaban siempre. Así que sí que estaban alegres. Estaban borrachos, cargándose apuñaladas en los patios. Además, vivían tan unidos. En una sola habitación de un conventillo podían vivir el padre, la madre, siete hijos, ocho hijas, todos juntos. Qué unidad familiar. Mucho mejor que nosotros. Los ricos, por ejemplo, que tenemos esas casas tan grandes que por ahí no nos vemos. Yo he perdido parientes en mis casas. Era grande. Yo perdía a mi tía Eduiges en el casco de la estancia del Bagual. La gran puta. No, una santa mi tía, no una puta. Y mire que el Bagual era chico. Porque mire que el casco del Bagual tenía cuánto. 120 habitaciones. Se perdió. Un día no la encontraba más. Tía, tía Eduiges, ¿dónde estás? ¿Cómo era medio calentona? Digo, se calentó con un bolleno, se fue a coger, se volvió. Nunca más volvió. Estaba muerta la pobre. Murió en un altillo lejanísimo de la recepción que ni sabíamos que estaba. Y la pobre, antes de morir, escribió por todas las paredes. ¿Dónde está el living? ¿Dónde? Y nunca lo encontró. ¡Tía! ¡Pobre! Esto no le pasaba a un pobre. ¿Qué más querían los pobres que se llamaban por ellos? ¡Papítales! ¿Está loca? Escuela. ¿Está loca? ¡Agraldo! No. ¡Internización por despido! ¡Te aviso! ¡Te lo ha hecho de huelga! ¡Flexibilícela, general, que viene una tarde locura esta chica! ¡Como un hija! Le juro que me duele la mano a mí de hacerlo. ¡Cantame! Pero es que nadie hará nada por mí. Me dejarán condenada a repetir esta historia que ha hundido mi vivir. Todo lo que di, todo lo perdí. Y siempre puse el alma entera y de cualquier manera soportando ofrendas y al final de cuentas se quedó sin fe. ¡Ay, siempre me persigue el tango! Su rezongo, su fandango, como mina de abolengua, rasterada por el fango. Necesito una solución radical. ¡Al conjunto de tu voz, acá llega el paladín! ¡No, vos otra vez! Sí, señor Raúl, Ricardo y Polito, Coti y Jesús. ¡No metas a Dios en esto, Radicheta! Te di una visión democrática de la vida. Cada vez que hubo un gobierno radical vos tuviste libertad de prensa, libertad de acción, libertad de culto, libertad de la marca, libertad de corriente, cualquier libertad que a mi no te la di. Estoy persuadido con la legionaria y conmigo vos gozaste como loca. ¡Nunca podiste acabar! ¡Cállate! Delante de la gente a quién le importa esa intimidad sexual, mija. Me calentabas y me franeleabas y me prometías cosas alucinantes. ¿Te acordás cuando te prometí la capital en Viedma? ¡Ah! Lo digo y me caliento otra vez, te juro. Y cuando estábamos los dos por llegar al clímax, ¡te ibas! ¡Me ibas! ¡Ah! ¡Joda, joda! Me dejabas más pobre que antes. ¡No me odies, Argentina! No te odio, pero tampoco te quiero. ¿Entonces? Fuiste maniobrero e indesfinido, seductor e impotente. ¡Cállate! ¡No! ¡Te odio, te detesto! ¡No sé qué hacer con vos! ¡No me pones loca! ¡Loca! 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 ¡Sáquela! ¡Sáquela! ¡Loca! ¡Un médico! Perdón por interrumpir, pero cada vez que aparece usted me la descontrola. Lo único le puedo decir es que la casa está en orden. ¡Felices pasos! ¡A la mierda! ¡Ay! ¿Dónde está chas común? ¡Dónde está la vaca! ¡Gracias! ¡Esa! ¡Cuid! ¡Ucuid a la beba! ¿A usted le parece justo lo que me pasa? Vea, señorina. Yo nunca entendí cueste paese. Me lo están explicando, lo entiendo menos. Y usted, usted sabe lo que precisa. Si yo supiera decir lo que me pasa... ¡No! ¡Mejor que decir! ¡Esa será! ¡Como dijo el compañero delante, señor! ¡Estaba la compañera! ¡Perón, perón! ¡Qué grande eso! ¡Tráigame el bombo, camamos, kilón, mamá negra! ¡No! ¡Huidió! ¡Viva, mira cómo me dejaban la pata! Hablando en inglés, tenía de rubia, tu martirio terminó. Yo en adelante, todo en su medida, armoniosamente. El trabajo a casa, casa a trabajo. ¡Tráigame el bombo, camamos, kilón, mamá negra! ¡No me hagas acordar! ¡Sí! ¡Mis hijos pobres bailaban en una pata! ¿Y cómo le voy a bailar en una pata a los pobres con los peronistas? Y a los peronistas le dimos todo a los pobres. Le dimos obra social, le dimos buenos sueldos y le dimos joda. Todos los días festejábamos algo. Primero de mayo, el 7 de octubre, día de San Perón. Sí, claro, pero se te fue la mano, ¿eh? ¿Por qué, Chil? Me dejaste sin reservas. Tenía que repartir. ¡Ay, conserva por no repartir! ¡Y vos por repartir sin medida! No, eso sí, todos afanando como hijos de su madre. Sí, por un vuelto que nos quedamos, dejamos. ¡Me dio un vuelto a la casa! No hay poronca que te venga bien, porque vos estás muy penetrada por el capitalismo, ¿sabés? ¿Vos que sos comunista? No, no me digas mala palabra a mí. ¡Capitalista! Esta conexión además quedó posiciones. Y sí, por delante y por detrás. Conmigo vas a conocer la tercera posición, compañera. ¡Te he costado! No, reivindicación, salen en una parte de ajuste libre y soberana que hay que estatizar, 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 estatizar. Podemos privatizar. Si usted lo espera, Menem, hacemos la revolución productiva y nos cagamos en todo lo que dijimos en el 45, los peronistas. Cuestión de tiempo, general, ¿eh? ¿Terminó? Terminé. ¡Me dio vuelta! Sí, señor. Anda y metete el bombo en el julio. Volveré y seré millones de María Julia. ¡Volveré y seré millones de María Julia! 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 en los milicos y en cada elección, en el viejito Ilea, en Alfoncín de corazón. Creí en Fringenio y en Alzo Garay, creí en Frondizi y en Juan de Garay, creí como un loco en Martínez Reós, en Menem y en Caballo en cada uno de los dos. Y estoy aquí dispuesto a continuar, a tener fe en que todo va a cambiar. Discúlpenme mi definición, yo creo en todo el mundo que me da esta un buen fusón. Y así llegué a la jubilación, lo que aporté el viento se llevó. Mi esfuerzo fue, al pedo ya lo ve, pero sigo creyendo en la FJP. ¡Eh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Saran, Saran, Saran! ¡Guadaguata! ¡No, sólo yo! Osted, Virgilio, siempre, osted. Siempre, mi amor rubia, lo que te puedo decir, lo que te digo siempre es que no en este caballo, lo que te robaron, no te devuelve más, pero no tenés que tocar más el culo por nadie. Igual la rubia es tan linda, la argentina es tan linda que no la van a poder hundir. Vas a ser como un coche flotando en el diluvio universal. Vas a ser como una novia soltera embarazada en el altar de favorita, porque el hijo de puta que le hizo el bombo nunca llega a pasar ese cargo del accidente. Como una novia soltera y embarazada Vaya a saber por cuántos Tengo ganas de sacarme la tintura y ser yo misma Como aquel 25 de mayo de 1810 ¿Te acordás? No, yo no estaba, me enteré por Villiquen Pero igual te creo, ¿eh? Yo sí estaba Y te aseguro que al menos ese día Yo sabía de qué se trataba Adiós, mi novia No, yo no, yo no, yo no No vio por siempre vos y yo No vio ser padrón sin altar No sabía de dónde fiel La gran fortuna querere Los sospechosos hoy están a buen recaudo y gozarán de la fortuna que han robado y nunca la cárcel irán. Ni el gran conserva, ni el general, ni el peronista, ni el radical, ni la derecha, ni la izquierda asumirán toda esta mierda. El agujero consumió la gran riqueza nacional, solo nos queda el pataleo y la memoria del dolor. Novios eternos hoy la vi, novios eternos de la frustración. El agujero consumió la gran riqueza nacional, solo nos queda el pataleo y la derecha, ni el peronista, 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 ni el peronista. Y por eso es mucho emotivo, es mucho tocanse, adiós. Y yo creo que ya he visto demasiado. No, en la Argentina nunca se ve demasiado, en la Argentina siempre continúa el show. ¿En cueste? Un argentino que se va porque no aguanta más el país. ¿En cueste? Un argentino que vuelve porque extrañaba el país. ¿Por qué nos pasan llorando? Si tú me das la gata flora, cuando estamos adentro que nos metamos adentro, cuando estamos adentro que nos metamos adentro, porque esta mierda se extraña, que no nos pueda creer. Y hay terceras posibilidades para pasarla mal todavía. Como claro, mirá, mirá cómo queda la gente. ¿En cuesta pobreza? La cagaron. No tiene ni plata para quedarse, ni plata para irse. Va al manicomio. ¿Te das cuenta? ¡Oh, pobre loca! En cueste país no hay justicia. Hay justicia. Está hecha mierda, pero está. Mirála cómo quedó la justicia. Hablando sola por la calle, borracha. Mirá cómo quedó. ¡Jóven! ¿Eh? Ayúdeme a cruzar la calle. Cruzá sola, vieja de mierda, que esa venda tiene trampa. ¿Misilio? ¿Mas cómo no le vamos a ayudar? Nada menos que la justicia. Tan desprestigiala está, que cuanto más lejos pueda estar allá, mejor. No la toqué, que tiene lepra. ¿Sabes lo que tiene que hacer, vieja de mierda? Volver a leer la Constitución Nacional de Argentina para recordar que el Poder Judicial tiene que ser absolutamente independiente de cualquier poder político y no un trapo de piso del gobierno de turno como pareces serlo vos. Hace demasiados gobiernos, turra bananera. ¿Para qué sirve esta turra? ¿Me querés decir? ¿Para qué sirve? Esta sirve para hacer justicia con los exfuncionarios. El día que yo vea que vos tenés los huevos y los cojones para hacerle juicio a un funcionario en ejercicio, meterlo preso, en cana, reventarlo, sacarle todo lo que robó, hacérselo devolver y meterlo por 50 años adentro de la cárcel para que los demás aprendan y a tener confianza en vos. Mientras le sigas haciendo juicios a exfuncionarios, no me servís. Cuando esta turra le llega al exfuncionario, el exfuncionario, en la guita grande, la puso en Isla Caimán. Y lo que tiene acá son bienes de mi señora. Y a la concha de tu madre te siguen robando. Sos una vieja hija de puta. ¿Para qué ha servido esta? Esta ha servido para que nazis de mierda y despreciables como el señor Kripp que hayan vivido acá durante tantos años. Los criminales de guerra tienen enseguida su lugar y su albergue acá. Y no van presos nunca. Cuando los piden, los estraditos, los estraditos. ¿Cuántas dudas, no es cierto, con un criminal de guerra? En cambio, un pobre boludo que roba una gallina porque tiene hambre va preso. Y va preso a esas cárceles de mierda que vos tenés, que no son las cárceles que te ordenan la constitución que tengas. La constitución argentina te está pidiendo al pedo desde hace siglos que las cárceles tienen que ser sanas y limpias y que no tienen que ser lugares de castigo, sino de seguridad para el de afuera y para el de adentro. Y que tienen que propender en lo posible a la redención del acusado. ¿Quién se puede redimir ahí adentro con el desconchi y con el hacinamiento que hay? Para todo tener falta de presupuesto, reputa de mierda. Resulta que una persona que entró por un delito menor, que podría ser recuperable o peor aún, un inocente, como tanta pobre gente que entra y se come un garrón y tiene que estar un año, dos años, sin haber hecho una mierda de nada, tiene que coexistir en el mismo cuadro y a veces en la misma celda, con violadores y drogadictos, asesinos irrecuperables que le enseñan todo lo malo de la vida. O sea que tus cárceles no solamente no nos sirven porque no hacen lo que tienen que hacer, sino que encima crean delincuente. Si no sabés prevenir, no sabés educar, no sabés curar y encima te acomodás con el poder de turno. ¿Para qué mierda estás, vieja de impreciable? Mal educado. Hubo una época en este país en la que todo el mundo creía en mí. ¿Qué época? La de Jurassic Park debe ser. Esta vieja debe creer que yo tengo 15 años. Tengo 57 años, vieja de mierda. Conmigo no te hagas la linda porque te conozco bien. Te conozco de otro baile con chula de cuarta. A esta la conozco. Claro que has tenido muy buenos jueces, algunos de los cuales se han tenido que pegar un tiro para establecer su dignidad y algunos se han tenido que retirar de la justicia. Claro que por suerte has tenido buenos jueces, pero vos como institución has dejado mucho que desear y con lo que te voy a decir, te hundo bajo 40 toneladas de mierda. Y a mí que no me lo discutan. Esta hija de puta permitió la tortura. Permitió la tortura en nuestro país por larguísimos periodos. Una justicia que permite la tortura en un país democrático ya es una mierda y ya hace agua por los cuatro costados. Que hubo jueces que no pueden generalizar. La concha de su madre no puedo generalizar. Se permitió la tortura en un país que había quemado sus instrumentos de tortura públicamente en 1813. Y la tortura se aplicó no solo en épocas de gobierno militar, sino en épocas de gobiernos que se erigieron democráticos y populares donde la tortura fue el método normal de venganza política, de revancha interna y de interrogatorio policial ante tu ineficiencia y tu ignorancia. ¿Permitiste la tortura, puta, puta, puta? No, no la voy a tocar. Después la bosta no sale. A mí me la sabe negra que la oiga, que es lo peor que ella todavía. Puta de mierda. Ya le dijimos que no hable con extraño. Qué costumbre. En cuantito uno se cuide, usted ya está tratando de filmar con Jesús. ¿A quién es Jesús? Nosotros somos Jesús, al pueblo. Dejen tranquila a la señora que bastante problemas tiene. Imagino, doctor. Estamos tratando de agilizar. Agilícela, que la cabana va a ser rápido. Tiene razón. A ver, no. Pero por favor, no se conecte con el pueblo. Vamos a ver si aprendió la lección. Qué pene que darle un negrito de mierda que roba un pasacacete. A un chico roba un pasacacete hay que darle 40 años de cárcel y 70 azotes en la plaza pública. Ay, yo soy. Ya un inmigrante ilegal o un ocupante de inmueble ajeno. Ocupante de inmueble ajeno, 35 años de cárcel, una colección de mía casa para que aprendan a decorar. Ya un asqueroso evasor de impuestos. 70 años de cárcel y un video de taqui que le diga que te voy a hacer mierda a los 70 años que te preso. Y hay una prostituta callejera. Con las prostitutas a mano dura. Pijadura también, pero pijadura del juzgado para afuera. El juzgado para afuera hay que... Las prostitutas terminamos enseguida. Pero claro, mijo, con las prostitutas, porque no se puede que todos los hombres han debutado con una prostituta generalmente. No hay macho argentino que no les ha causado con las prostitutas, pero cuando llega el momento de juzgarla, como está la bruja al lado, dice, ay, las prostitutas es lo peor que le puede pasar. Lo único que le importa al macho argentino es que no le pasa a su hermana o que no le pasa a su hija. El resto se las cogen bien cogidas y después las condenan. Sociedad asquerosa, inmunda, fascista y estúpida. A esa sociedad, a las prostitutas, hay que poner las 50 años de cárcel más inhabilitación para ejercer dentro de la cárcel. ¿Ya un barra brava? Un barra brava o fusilamiento por penales. ¿Ya un villero sin trabajo que vende droga? Pena de muerte más reclusión, porque hemos determinado como si se resucita. Dígame a un gobernante no elegido por el pueblo que censura, encarcela, tortura y mata a sus enemigos políticos. Hay que olvidar, no se puede ser reconoce, no se puede vivir en el pasado, algo habrá hecho, fue un mal necesario, punto final, lo que tiene sea la vida y nunca más se hable de ese puto tema en este puto país si no nos queremos poner incitados. Tíremelo a la mierda. Vamos, vamos. A la mierda. Vamos acá. Arránqueme la venta de un tirón, la burocracia, la burocracia, la arruinado. Me vuelva, me borrió, me vuelve el mar, que para bien o mal, la sociedad me ha reservado. Arránqueme la venta de un tirón, ¡A la basura! ¡Tiren este escracho a la basura! ¡Chao, vieja! ¡Bajome cuesto, Virgilio! ¡Bajome cuesto! ¿Cómo están hechos ustedes? ¿De qué mezcolanza han salido? Mezcolanza, dijiste la palabra indicada, hemos llegado al meollo, hemos llegado al castillo. ¡Bajome, un castello! ¡Bajome, un castello aquí! Sí, está, mira, es el último círculo de nuestro infierno, te va a encantar conocerlo. ¿Quién vive en cuesto castello? No vive nadie, pero viven muchos al mismo tiempo. Ah, me cago en tu explicación. No se lo puedo explicar mejor, en este castillo no vive gente, en este castillo viven obsesiones, viven ideas, viven nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, nuestras pesadillas, lo que no pudimos hacer. Parece de terror, pero no es de terror, porque acá no hay nada de terror. Somos un país light, y estamos dispuestos a entrar en el siglo XXI en un país extra light, super diet, sin contenido calórico, sin contenido alcohólico, sin contenido en una palabra. Vamos a hacer un pedo en forma de dice de chorizo flotando por el cono sur, sin memoria, sin historia. Claro, está, y mientras la crisis no me toque a mí, yo la crisis no la veo, lo demás que se cague ni a la mierda. No hay problema. O sea, que usted, solidaridad con el que sufre, juez. No, si sufre por la televisión, podemos tener mucha solidaridad. Podemos hacer de un caso de separación legal con tenencia de criatura, como fue el caso de Danielita el año pasado, ¿se acuerdan? Un quilombo nacional que durante cinco meses paralizó la opinión pública. Sí, no hay ni punto de comparación con el caso de María Soledad, porque en el caso de María Soledad hubo una muerte, una violación, y esa muerte y esa violación ponen en evidencia una serie de fallas estructurales, políticas, sociales y jurídicas que sí, eso tiene que estar en el seno de la sociedad, discutirse siempre y no olvidarse nunca. Y hay que llegar hasta el final. Pero el caso de Danielita Oswald era un divorcio, nada más ser una pareja de argentinos que vivían en Canadá, se mandaban a la mierda y la mina se arrasó con la pilla para acá. Y el tipo la quería tener también. Era un problema que le tenía que ver porque se importaba a tres familias. Decía, no, pero era una familia futbolista famoso, grandes estrellas. No, no, eran Juana Cule y Pepe Concha. Sin embargo, se armó un quilombo. Nacional. Manijéalo por los medios de comunicación, no sé qué mierda, que dividía al país, era un quilombo, que no se podía creer, unos que de parte del país de parte de la madre. Salían a la calle a hacer manifestaciones, viejo. En un país donde pasa todo lo que pasa acá, salían a hacer manifestaciones trescientas viejas que no me las voy a olvidar nunca mientras viva. O sea, todos los días, todos los días con velones, con altares, con pancartas, se arrollaban en el piso. No, no se llevarán a Danielita. Danielita es nuestra. Danielita, vamos a hacer una cadena de solidaridad y no te llevarán... El padre es un degenerado que se la quiere llevar a Canadá. ¿Para qué? ¿Para qué hable otro idioma? La chica se va a quedar acá. ¿Quién es el padre? No es nadie el padre. Que se quede Danielita es nuestra. Estas viejas se salvaron de mi furia porque soy una persona muy conocida y no quiero escándalos extraartísticos. Pero si yo hubiera sido un ciudadano anónimo, la cantidad de patadas en el culo que hubiera ido a repatir ahí, aún a riesgo de quedarme sin zapato, en aquellos agujeros celulíticos, pero yo las hubiera agarrado de los pellejos de las tetas y les hubiera dicho ¡Hijas de puta! Acá hay chicas que a la edad de Daniela ya están muertas por el mal de Chagas sin que ninguna de ustedes haya hecho una sola manifestación a su favor. Acá hay chicos y chicas que hace mucho tiempo son prostituidos, vendidos, humillados, asesinados para trasplante, de órgano para contrabando de bebé. Acá hay chicos y chicas que a la edad de Daniela tienen que afrontarse con cosas menos sofisticadas que elegir entre Canadá con papá o Barrancas de Belgrano con mamá. Tienen que elegir entre la prostitución o la mendicidad. Y no es de ahora, cuando el país estaba próspero en las vacas gordas hace 25 y 30 años ya nos abrían las puertas de los taxis en todas las estaciones de tren y nos insultaban con esas pobres caras llenas de miedo, de angustia, sucias y hechas pelotas a los 12 años o a los 8 años. Mientras todo esto ha pasado con nuestra infancia, 300 viejas desconchadas tuvieron tiempo y energía para salir durante 5 meses por una boludez. Daniela, Daniela, agarrame la arandela y confundir esa mierda con la solidaridad. Hijas, nietas, bisnietas de puta, turras bananeras, alcahuetas, malas ciudadanas, mal cogidas. No quiero que te sirves una mala impresión de nosotros, Dante. Por favor. No vayas a creer que somos malos. Somos boludos nada más, ¿te das cuenta? Me debo estar haciendo argentino. ¿Por qué? Porque tú no me importa un carajo. Dale, lo que hagamos es entrar al castillo ahora, entra, entra. No, me da pabura, es preciso continuar. Parar acá sería sensato, pero la sensatez no tiene nada que ver con nosotros. ¿Vos querés saber por qué hemos llegado a este nivel de chifladura? Entrá. Hay un ser humano en el castillo que te lo va a explicar todo. Es el profesor, el don Seferino, Pancho Sierra, Namuncura, Frankestein, Mago, de Ose Calegari. Él te explica todo. Avante, avante. Te espero la salida. ¿La salida? ¿Cuál es la salida? Esta, ¿cuál va a ser? No, cuesta la entrada. En la Argentina las entradas y las salidas son por el mismo lado. Lo que cambia es el estado de ánimo. Cuando llegaste en la bola por acá con el tema de la bola. No. No, los cuerdos. Los fans son heavy, son rock. Entonces le ponemos música fan, heavy, rock. Por acá los fans, heavy, rock. No te asustes que son truchos. No pasa nada. No te digo que están engrasados que están engrasados. No te digo malo. Si el doctor sirve para... Vení, boludo. Vení, profesor. Y así no te animo. ¿Eh? 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 Adelante, por favor. Tenga la bola de esperar. Camine, no tenga temor. Pero no se mueva de ese lugar. Tradición contra adicción. El doble mensaje es nuestra religión. Tradición contra adicción. Para el malevaje yo la sofisticario. Contradición. Te odio y te quiero en el mismo día. Contradición. Contradición. Aquí no se paga. Tampoco se fía. Esto es Argentina, te lo digo respetado, aunque correspondería a Tango, Zamba o Milonga. Acostúmbrate a algo inesperado y en medio de ese rato puede haber mucha contradicción. Contradición. El doble mensaje es nuestra religión. Contradición. 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 Para el malevaje o la sofisticación. Contradición. Te odio y te quiero en el mismo día. Contradición. Contradición. Aquí no se paga y tampoco se fía. Y tampoco se fía. No. Contradición. Contradición. Buenas noches, señores. ¿Puedes llamar al profesor? El profesor nunca me quedará a nadie. Nunca le acaba a dar un perfecto funcionario. Errores, señores, porque un perfecto funcionario siempre da la cara. No, aquí no. Si le gusta bien y si no, también. ¿Algo que decir? Mucho para decirle. ¿Qué? ¿Qué? No, boludeces. Tú estás boludeces. El estúpido son hoy yo. Yo que no termino de acostumbrarme con este porfa infierno. Me acuesto, se acabó. Me escapo, me escapo. ¡Guau! ¡No! No podrás escapar. Ya se va a la total desilencia que tiene una cara. No te voy a dejar de desplicar. No, no es trocera. Si no, no es por ventura que para el mismo argentino hay que tirar toda la respuesta. No, para saber por qué los argentinos se volvieron a este nivel de locura tenemos que averiguar la enorme cantidad de razas, tipos y religiones diferentes que nos forman. Me acuesto no es nada extraordinario. Todo el mundo es una mezcolante. Sí, pero los resultados son muy distintos en cada caso y el resultado que tiene es un caso que se les trae. Una de las cosas que llama la atención nosotros los argentinos es que solemos creer que nuestros defectos son únicos en el mundo y como nuestro delirio es total, solemos creer que nuestras virtudes también lo son. O sea, que no hay nada mejor que un argentino y nada peor que un argentino al mismo tiempo y simultáneamente. ¿Me sigue? Los hijos. Ajá. Los hijos sin entender. Mejor. Cuanto menos me entienda, mejor. Si usted no me entiende va a ser un misterio para usted y si yo soy un misterio para usted usted va a estar pendiente de mí. Es lo que queremos los argentinos que alguna vez los del primer mundo como él o los europeos o los norteamericanos estén pendientes de nosotros es lo que nosotros hemos estado pendientes de ellos por siglos, vea. Es un problema de dependencia cultural y económica. Yo creo que es peor la cultural que la económica porque uno puede ser dependiente económicamente porque es pobre pero ser pobre no significa ser tonto, todo lo contrario. Hay países milenariamente pobres económicamente como la India que tiene embargo tienen una profundidad y una gran sabiduría. Nosotros no tenemos ni profundidad, ni filosofía, ni sabiduría y encima debemos plata. O sea que lo nuestro es un caos. Por eso no encontraremos un solo habitante de la República Argentina que no haya definido su desgracia en otro término el término de kilómetros. Nosotros siempre decimos estamos lejos, este país no va adelante porque estamos lejos, estamos en el culo del mundo, estamos lejos de qué, lejos de dónde, de París, de París y Nueva York, pero París y Nueva York no están tan lejos de nosotros como nosotros de ellos. Solo que ellos se cagan en nosotros, nosotros nos cagamos por ellos. Solo que ellos saben quiénes son y nosotros tenemos más puta idea y en el medio de esta confusión agregamos más confusión porque le decimos a la gente que no somos, no que somos. Es increíble. Le decimos a la gente que nosotros no somos como en el resto de Latinoamérica. Por favor, no nos compare con esos negros de mierda. Nosotros no somos indios con plumas y somos como en el resto de Latinoamérica. Sumámoslo de una buena y puta vez y somos indios sin plumas porque ni plumas nos quedan. Estamos desconchados, pobres en bolas, pero igual con unas pretensiones que no se nos bajan porque somos europeos y ¿por qué decimos que somos europeos con tanto énfasis? Porque en realidad al principio la historia de la República Argentina hacía que la Argentina fuera un país igual que el resto de Latinoamérica en cuanto a que era la mezcla de dos razas. La raza de los indígenas mezclada casi exclusivamente con la raza de los españoles. Pero durante la segunda mitad del siglo XIX y los primeros años del siglo XX acá llegaron más europeos y más variados europeos pero el resto de América la tiende a ser una mezcla que para algunas cosas fue bárbaro y para otras cosas fue caótica. Vinieron ruso, vinieron choclovaco, vinieron polaco, vinieron estonio, vinieron lituano, vinieron laponia, vinieron armenio, vinieron cualquier cantidad de sirio libanese, vinieron muchísimos turcos, muchísimos árabes, vinieron cualquier cantidad de alemanes, vinieron húngaros, vinieron franceses, vinieron cualquier cantidad de polacos, vinieron millones de italianos, vinieron griegos, vinieron japoneses, calculable. Si de un japonés y un napolitano podía salir un argentino creo que estaría hecho todo. Y así salimos, mezclados, raros, locos, porque nosotros lo hicimos como otros países que los recibieron a todo pero los separaron en gueto como los norteamericanos. Barrio judío por acá, barrio gitano por acá, y a la cuenta se mezcló todo el mundo, cogió todo el mundo con todo el mundo y se armó una mezcla. Y salimos raros entonces, pero atractivos físicamente, eso sí. Dice que la raza argentina es una de las razas de gente más linda del mundo, con algunas excepciones notórias que ustedes verán, pero hay gente que salió bien con el pelo más claro, con los ojos más claros y con la mezcla, pelo negro, cos verde, pelo verde, ojo negro, culo colorado, nariz amarilla. Pensamos entonces que por esa mezcla de colores y porque además los argentinos teníamos esa cosa maravillosa de los apellidos diferentes. En el resto de Latinoamérica todos eran Pérez González Fernández, acá te podías llamar Esquiapapietra y ser argentino, te podías llamar Ulzenfoyden, Jesús Enghausen Acá se le teníamos a papá, a mamá, a la abuela, a la abuela, a la nona, a la nona hablaban un idioma de mierda que no era el nuestro y al nuestro lo hablaban con acento. Entonces pensamos que por el acento del nono, por el pelo de mamá, que por el ojo de papá éramos extranjeros y hay gente que todavía se sigue considerando extranjera en su propio país porque acá hace ya 50 años que ni un solo inmigrante europeo llega a estas playas ni a tirarse un pedo y sin embargo si insistimos somos europeos es como que estamos parados en el puerto de Buenos Aires esperando que el viejo barco que trajo al abuelo nos venga a buscar y nos rescate en este país de mierda que es poco para nosotros y nadie nos va a venir a rescatar porque no nos quiere en ninguna parte ni a nosotros ni a nadie porque la recesión es mundial porque la falta de empleo es mundial y porque los extranjeros no son bienvenidos en ninguna parte del mundo y los inmigrantes no son bienvenidos en ninguna parte del mundo por eso la xenofobia ha vuelto a resurgir y en la mayoría de los países civilizados te cagan a cadenazos te matan te empujan te tiran pelo te rocían con querosén y te queman como un bolso si sos extranjero queman los refugios te sacan de los pelos del culo de una iglesia en pleno centro de París no hay ningún lugar seguro ni sagrado para cualquier inmigrante ilegal te empujan te tiran pelo y en los lugares más civilizados te drogan y dormido borracho te ponen una balsa agujereada en el medio del océano parece que hay que quedarse acá que mala noticia y si nos queramos ¿qué haremos? si nos queramos nos debatiremos en eternos dilemas nos debatiremos en eternos dilemas de pelo sudor nos debatiremos entre la penetración foránea y el nacionalismo por decreto nunca un verdadero nacionalismo no nunca una verdadera cultura nacional y popular surgirá espontáneamente de todos los estratos del pueblo argentino y modificada cada vez que el pueblo lo considere por el propio pueblo no, no acá la cultura será una vaca sagrada inmutable que no sabremos qué es siempre nos van a definir qué es la cultura las minorías los señorones de la derecha y los intelectuales de la izquierda le van a decir al resto del pueblo qué es la cultura y habrá que aguantárselos para la gente de la derecha la cultura en la República Argentina es el pelotazo el aburrimiento es el salón literario es el clavicordio es la música clásica es el pelotazo el aburrimiento por supuesto que la cultura para la gente de la derecha es una cosa alambicada la cultura para la gente de la derecha tiene que ver con la conferencia sobre el eslabón perdido la cultura para la gente de la derecha tiene que ver con lo que no tiene agresión con lo que no tiene malas palabras con lo que no tiene groserías con lo que no tiene nada que de alguna manera perturbe ¿no es cierto? porque muchos hombres de la derecha le han preferido hacer crguita antes que hacer cultura y le han dejado la cultura para que se diviertan a sus mujeres por lo tanto acá la cultura tiene el aire aseñorado para la gente de la derecha del tecanasta beneficio el pendorcio un famado de la gran cantante italiana Concheta Balsarini especialmente traída por nuestra institución benéfica la Casa Foa la Casa Coa la Casa Fanacoa en coproducción con el Mozart Eum y el Conchateum donde 40 viejas estiran los pendios que tocan el cuarteto de Gendel nos va a brindar una área de la ópera la inconchaccion y de hipopea especialmente preparada para este evento a favor de nuestro asilo de chicos retardados con 4 culos y 5 gruitetas ¿creen que es eso la cultura? ¿creen que la cultura es lo que no tiene agresiones ni malas palabras ni desnudos? un desnudo para la gente de la derecha que sea aceptable y cultural tiene que tener como mínimo 200 años la Maja Desnuda una vieja gorda con la concha al aire la doteta caída pero la hizo Goya es otra cosa la poronga del David Miguel Ángel es de Miguel Ángel es de Miguel Ángel ahora si a un escultor de hoy en día se le ocurre hacer un hombre maravilloso y hermoso lleno de músculos con una poronga en detalle es un maricón de mierda que no tiene que exponer en ninguna galería porque no se... el atentado al pudor la gente de la derecha cree que las conchas y las porongas si están muertas si tienen 200 años tienen valor artístico si no, no claro se juntan en el Colón porque creen que la derecha cree que la cultura es el abono del Colón donde duermen como hijos de puta y como tortugas truculentas en esos palcos del Colón que menos mal que tienen las barandas a pelparas porque si no la cantidad de conmociones cerebrales que hubiera habido ya en la burguesía porteña porque ni bien terminan de escuchar la obertura de la ópera ya casi eran dormidos y dormidas sobre esos palcos tirándose unos pedos cuyo nausea un dolor apenas y puede disimular los hectolitros de perfume francés que se ponen en los obacos y en las berijas eso cree la derecha que es la cultura la izquierda en cambio cree que la cultura es la revolución social y que no sea revolución social no es cultura los de la izquierda no van al Colón se refazan de pobres y van a una peña desconchala pretenciosa y engrupida según como tenga la cabeza inundada por la mierda de Pekín la mierda del Kremlin o la mierda de La Habana desfenestran movimientos culturales con la misma frivolidad que los de la derecha pero no es otra argumentación eso no es cultura porque eso no es popular esto es elitista esto es popular esto es reaccionario esto es positivo esto es negativo mientras tanto la cultura se les caga de risa a estos boludos de la izquierda y de la derecha porque mal que les pese a estos pajeros la cultura es todo lo que el pueblo produce todo todo lo que el pueblo en todos sus niveles produce la cultura es la bailanta y el Colón la cultura es la puteada de una parte del pueblo y la cultura también es el lenguaje exquisito del más exquisito de los poetas porque la cultura es todo lo que el pueblo produce come, caga, coge, suda transpira y sueña nunca lo hemos sabido como tampoco sabemos que es la tradición porque la tradición ha sido otra siniestra prisionera de cuatro viejos carcamanes que se envuelven los huevos con la bandera nacional argentina con el sol de la bandera tapándole la poronga y que han dicho durante años boludece como que la tradición es la tierra adentro y lo que no sea del campo no es tradición la tradición es la yerra la doma, el mate, la pava la pampa que tiene el hombú, el erque, el charango el bombo y el festival de la garcha en Villa Ujete hay que volverles a explicar a estos tarados que la tradición es otra cosa la tradición es algo más amplio que todo eso la tradición se va haciendo minuto a minuto y centímetro a centímetro en todo el suelo de la patria y ninguna región de la patria tiene ningún derecho a ponerse la bandera nacional en nombre de ninguna otra porque todos tenemos que ser fieles y todos tenemos que ser amorosos y todos tenemos que ser afectivos y todos tenemos que ser propagandistas de nuestro pequeño terruño el terruño donde uno nació la patria chica donde uno dijo mamá y papá por primera vez y a veces Dios te premia y a lo mejor dentro de esa misma patria chica podés realizar todos tus sueños tu sueño de familia tu sueño de vida tu sueño de creación y a veces no a veces tendré que ir de ese terruño y buscar otra patria chica en tu patria grande y a veces los avatares de la vida te llevan a buscar otro lugar en el mundo a lo mejor muy lejano de tu patria para canalizar tus sueños y ahí sí realizar y a veces transformar tu grupo familiar esas son las patrias del hombre esas son las tradiciones del hombre la verdadera tradición del hombre la tiene donde nace donde se desarrolla y donde puede canalizar sus sueños por lo tanto no se puede poner en una determinada partecita el resto no es tradición yo soy argentino y argentino hasta la muerte y orgulloso de ser argentino pero nací me eduqué cumplí mis sueños y probablemente me muera por propia voluntad en esta maravillosa increíble caótica mágica y genial ciudad de Buenos Aires soy porteño hasta la médula tengo asfalto hasta en el orto porque además nací en el centro vivo en el centro y moriré en el centro me gusta el smog adoro las luces de neón quiero bocinazo en mi vida porque todo lo maravilloso de mi vida estaba en el centro y sigue estando los cines donde soñé con mi fantasía cuando era pendejo y cuando era adolescente los teatros y las escuelas de teatro donde aprendí también estaban en el centro los cafés con ser donde como una rata subterránea empecé a decir las primeras putearas estaban en estar en el centro y los teatros donde soñé que alguna vez iba a estar y pude cumplir mi sueño estaban en el centro con sus luces intermitentes de neón en esta humedad maravillosa malsana e increíble yo soy buenos aires me siento buenos aires tengo asfalto hasta en el orto y mi ritmo es el ritmo del tango de la milonga del quilombo del jazz del tango de piazola y del ajetreo de una gran ciudad cosmopolita y no tengo una mierda que ver ni con el erker ni con el charango ni con el bombo los respeto los aplaudo me emocionan si están bien tocados pero no son míos sino por eso soy menos argentino tengo los huevos por el piso de los indigenistas de ocasión tengo los huevos por el piso de los snob que durante años y años me cagaron la vida diciéndome extranjerizantes pelotudos en aquellas peñas de la década del 60 forros y pajeras que desafinaba hasta la exasperación sonda de mi esperanza creyéndose los hijos putativos del atahualpa yupán que hablaban con la R eran tan porteños como yo voy a buscar mi raíz telúrica y agarraban una porquería de mochila y se iban haciendo dedo para el norte no sé por qué mierda las raíces telúricas estaban en el norte en aquella época el sur tampoco existía iban y se quedaban hasta Bolivia llegaban los boludos en su afán se pasaban y terminaban en el lago Titicaca en bolas a las 3 de la mañana mascando coca drogados y apunados con 120 indios bolivianos que lo miraban diciendo ¿quiénes son estos boludos que vienen a ser? vengo a buscar mi raíz telúrica hermano americano y se llamaba Abraham Brusilovsky y había nacido en Villa Lynch hijo de un polaco ¿cómo se puede ser tan hijo de puta Dios mío habiendo nacido acá en el país internacional del desconche y la disorientación señoras y señores ahora sigue el show del profesor para que nuestro querido Dante Aliviere nos entienda o se suicide tengo todo lo preparado en mi armario mágico para que mi show saca pedido de boca aquí tenés a la República Argentina en todo su esplendor la bandera de Turquía la bandera de Alemania la bandera de Francia la bandera de Norteamérica con la de Argentina en tiernas relaciones carnales como corresponde la bandera de España la madre patria la bandera de Gran Bretaña la bandera de Corea la bandera de Italia y la bandera de Israel y cada argentino tiene dentro de sí un montón de tipos humanos muy diferentes cada argentino tiene dentro de sí un milico prusiano alcahuete y nazi al que vamos a identificar con este gorro alemán también tenemos un musulmán vengativo que vamos a identificar con este turbante también tenemos un moiche precavido y prohibidor también tenemos un hippie que se quedó pelotullando en la década del 60 un cura castrador y alcahuete y se asombra o sea mujer tendrá dos mujeres adentro la señora del medio penal argentino diciendo pero tú decís irla liberada mujer que busca a Ibaba por los desiertos de Arizona tirándose pedos con resonancia mística señoras y señores comenzó el show del profesor y sabe lo que hace falta aquí una mano dura a marchar a marchar siempre a marchar y al que roba que le corte un dedo y al residente que le corte la pija a lo que le corte la teta pena de muerte pena de muerte pena de muerte tiene que haber ojo por ojo por ojo diente por diente ojo por ojo diente por diente hay que guardar quien guarda en que entra hoy 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 hay que vivir vivir y dejar vivir hay que volver a la década del 60 hagámonos todos hippies y porro en mano vayamos al campamento y besemos los chicos con los chicos las chicas ya carbones santentinos en el sitio de tu pecado una vieja fue a cagar al medio de la vía el tren tocaba pito y el solete no salía caca culo pija con chateta ave ave maría caca